Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hoy es miércoles y en nada comienza Buenas Tardes Canarias. Volveremos a hablar del maltrato animal. Hay polémica en una perrera de Lanzarote, donde supuestamente tienen en muy malas condiciones a los animales también. Nos iremos hasta Tenerife para conocer el estado en el que se encuentran los perros del barranco del Sobradillo y abordaremos la última hora de Venezuela, donde la comunidad bolivariana afincada en Canarias se ha pronunciado al respecto. Contaremos con testimonios que defienden el régimen de Maduro y les acercaremos en directo desde Venezuela todo lo que está aconteciendo en la jornada de hoy en el país hermano. Y hablaremos de un fármaco que está causando polémica, se llama Agreal. Lo utilizaban las mujeres que tenían sofocos por la menopausia y resulta que les ha causado varios trastornos. Estaremos con un testimonio que nos contará todo en primera persona. Y hoy, historias de BTC. Nuestros invitados vienen a darle las gracias a personas que han sido fundamentales en un momento malo de sus vidas. Todo esto y muchísimos más aquí, en unos minutos. Buenas tardes, Canarias. Hoy en Buenas Tardes, Canarias, vamos a hablarles de nuevo de un caso de maltrato animal a raíz de una denuncia de la que ha sido objeto una perrera municipal en Arrecife, en Lanzarote, por las pésimas condiciones en las que se encuentran algunos animales. Vamos a estar allí en directo y conoceremos el testimonio de las personas que han detectado estas irregularidades. Sufren de estrés, se les cae el cabello, bajan de peso. Además, como cada tarde, miramos a Venezuela, donde crece la tensión. Han convocado hoy en la capital, en Caracas, manifestaciones, concentraciones contra la ofensiva de Maduro hacia Juan Guaidó. Además, la comunidad bolivariana, aquí en Canarias, ha hablado en rueda de prensa, ha roto su silencio. Sabremos qué han dicho. Que nosotros somos gente de paz. Nosotros no queremos ningún tipo de guerra con ningún país. Estas son las dos posturas que nos encontramos dentro de la reposición del Parque de las Reollas. Unos vecinos con viviendas en propiedad que piden que se les excluya del plan y otros que piden por necesidad y con urgencia que se repongan estas viviendas. Toda esta información y las dos posturas las conocerán esta tarde en directo en Buenas Tardes, Canarias. Mira, pues sí, vecinos a favor, vecinos en contra, luego estaremos ahí en directo. Pero ojo, a los padres que no llevan al colegio a sus hijos en Santa Cruz de Tenerife, Wendy. Así es, Rebeca. Nosotros hoy vamos a analizar esa propuesta que lleva a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la que pretenden estudiar la viabilidad de imponer sanciones económicas a aquellos padres que no lleven a sus hijos al colegio de manera injustificada. Una medida que ya ha generado gran controversia en la capital. Bueno, la verdad es que creo que ya era momento de que se estableciesen algunas medidas debido a que el ascentismo escolar es un problema grave en Canarias. No estoy nada de acuerdo, ¿vale?, con ese tipo de medidas porque la mayoría de familias con escasos recursos y difícilmente van a poder, pues, hacer frente a ese tipo de multas. En las historias de BTC hoy damos las gracias. Gracias por todo, se llaman las historias de BTC de hoy. Es que nuestros invitados vienen a darle las gracias a personas que han sido fundamentales cuando lo han pasado mal. Tenemos una historia muy especial. Un hombre que fue adoptado desde muy pequeño y iba buscando toda su vida a su familia biológica. Pues bien, hoy vamos a hacer un reencuentro con uno de los familiares. Les aseguro que es uno de los reencuentros más bonitos que se han visto en televisión. No tengo ningún recuerdo de mi hermana y ni siquiera recuerdo su nombre. También quiero agradecer a mis padres adoptivos todo lo que han hecho por mí y ayudarme a facilitarme a encontrar a mi familia también. También vamos a hablar con la familia del joven atropellado por un vehículo en Lanzarote como consecuencia de una pelea. Vamos a contar con el testimonio de su hermano para saber qué fue lo que ocurrió exactamente y sobre todo en qué estado se encuentra la víctima de este lamentable incidente. Pues estos son algunos de los contenidos que tenemos preparados para ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Buenas Tardes Canarias. Contenidos que vamos a analizar con nuestra mesa. Les presento hoy a Inmaculada Medina, ella es concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, bien hallada. Gracias. También saludamos como cada tarde a Nardi Barrios, ella es candidata unidos por Gran Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas tardes, Nardi. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes a todos. También. Willy Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Nuestros rostros habituales del programa. Lito Mesa, buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Marco Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Y María Fresno. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ustedes saben que este programa es 100% interactivo, que ustedes pueden participar en directo a través de las redes sociales y comentar todos los contenidos que abordemos aquí en el programa. Sabemos que ustedes están participando, han enviado muchísimos comentarios a raíz de temas que abordábamos ayer, que también vamos a proseguir hoy abordando, abordando cómo es el maltrato animal. Sabemos que han llegado muchos comentarios. Enrique, ¿qué se dice en las redes sociales de este programa? Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues sí, fueron muchas las personas que ayer se acercaron a nosotros a través de las redes sociales para denunciar el maltrato animal que vimos ayer en El Sobradillo, en Tenerife. Como por ejemplo Pepe, que desde Gran Canaria nos escribía, el que es cruel con los animales no puede ser buena persona. O también Laura, que se acercaba para darnos las gracias por denunciar y dar a luz estos casos de maltrato animal. Ya saben, cualquier tema que a ustedes les preocupe, ustedes pueden ser partícipes a través de nuestras redes sociales y también recuerden enviarnos fotografías para colocarlas al final en la sección del tiempo. Todo esto ustedes lo pueden hacer al 699-50-0944 o también a través de Facebook, Twitter o Instagram. Les estamos esperando aquí, en la mayor social de Canarias. Muchísimas gracias. Gracias Enrique, es que de hecho ayer denunciábamos en este programa las condiciones lamentables en las que se encontraban unos perros en el barranco del Sobradillo, en Tenerife. Ahí los ven, enjaulados. Seguimos preocupados por el estado de estos animales y hemos vuelto allí nuevamente para ver si alguien del ayuntamiento ha acudido hasta el lugar o incluso el propietario de los animales se ha desplazado hasta la zona para sobre todo llevarles alimentos o agua. Allí se encuentra en el barranco del Sobradillo, en Tenerife, Nira Casanova. Buenas tardes, Nira. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues como bien indicas, Rebeca, volvemos a estar en el barranco del Sobradillo y no sé si puedes escuchar los ladridos que hay de fondo. Estos perros todavía siguen así en un rato. Les contaremos en qué estado se encuentran esta más de veintena de perros. Pero la novedad es que ahora mismo sí que hay gente en esas jaulas que veíamos en imágenes. Todo esto se lo contaremos en un momentito en Buenas Tardes, Canarias. Porque volveremos a estar allí en directo. Muchísimas gracias, Nira. Pero también vamos a hablarles esta tarde del caso de las afectadas por el fármaco agreal. Se les recetaba para aliviar los sofocos de la menopausia. ¿Qué novedades hay, Wendy? Pues sí, Rebeca, nosotros hoy vamos a abordar en este programa este delicado asunto. También les contaremos todo lujo de detalles del juicio que se lleva celebrando desde el pasado lunes hasta el día de hoy. Pero además, sobre todo, contaremos con víctimas que nos darán su testimonio y nos explicarán la situación que llevan viviendo. También contaremos con el testimonio del abogado defensor. Víctimas que nos contaban cosas como estas. Escucha. La sensación es como que te está comiendo un bicho noche y día que no para y no sabes qué hacer. Ya estamos de vuelta. Como les contaba antes de irnos a publicidad, vamos a hablar de maltrato animal. Vamos a comenzar en Lanzarote. Allí, los concejales de Podemos, en el Ayuntamiento de Arrecife, han denunciado el pésimo estado en el que se encuentran siete perros que llevan, según ellos, años enjaulados en la perrera municipal. Una denuncia que van a llevar mañana a pleno y esperan que se solucione de forma inmediata. Podemos Canarias presentó la semana pasada una denuncia en Fiscalía sobre presuntas negligencias en la perrera municipal de Arrecife. La Podemos ha estado investigando durante mucho tiempo desde que llegamos al grupo de gobierno la situación de la perrera de Arrecife, en la que nos hemos encontrado situaciones bastante complicadas. El mismo veterinario reconoció que se habían estado realizando incluso sacrificios de animales sin ningún tipo de control ni protocolo, lo que supondría una media de 1.200 animales al año, lo que es una auténtica barbaridad. Pero es especialmente preocupante la situación de siete perros en concreto que fueron incautados por la policía local de Arrecife, en una situación de maltrato animal. Y bueno, han pasado tres años y estos animales no han tenido ningún tipo de salida. Entonces, bueno, pues se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que tome cartas en el asunto. Y por eso nos hemos venido hasta el Ayuntamiento de Arrecife para pedir permisos y entrar a la perrera a grabar y conocer así de primera mano de qué manera se encuentran estos perros. Y desde el Ayuntamiento nos ha negado la grabación dentro de estas instalaciones. Ellos dicen que ahora mismo esta denuncia está en Fiscalía y hasta que no llega una solución no harán ningún tipo de declaración desde el Ayuntamiento de Arrecife y tampoco nos dejarán grabar imágenes dentro de esta perrera. Pero nosotros hemos ido más allá y hemos hablado con una de las voluntarias de esta perrera y además nos cuenta cómo están estos animales. ¿Cómo están los perros, los animales que están dentro de la perrera municipal? Bueno, ahora mismo los perros en su momento, ahora en diciembre, estuvieron un poco decaídos. Eran muchos en ese entonces, teníamos 30 perros, entonces se agobian bastante, están agobiados. La falta de que ellos salgan a caminar, los paseos, que es muy importante para que ellos puedan tener contacto con la gente, sufren de estrés, se les cae el cabello, bajan de peso. ¿Cuál es la alimentación que se les está dando ahora mismo a esos perros? Bueno, los perros ahora mismo están comiendo solo en la mañana, comen un poco, un pienso. No sé, la verdad, no sé qué marca es y todo, pero sé que no es el pienso que ellos deben de estar comiendo ahora mismo. Necesitamos un veterinario urgentemente, ya llevamos más de 8 meses sin veterinario. Sin el veterinario no podemos hacer las adopciones. Estamos traiendo el veterinario a la perrera para que se gestionen las adopciones y pagarlos nosotros mismos de nuestro bolsillo del voluntariado. Hombre, lo que no entendemos es por qué no se nos ha permitido grabar las instalaciones de la perrera. La verdad que es llamativo, pero esta denuncia la presenta Podemos en el Ayuntamiento de Arrecife. Vamos a saludar a Daniel Cabecera, es concejal de Podemos en este ayuntamiento. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ustedes cuándo detectan estas deficiencias en la perrera municipal? Bueno, pues prácticamente desde que entramos, lo estaba hablando precisamente ahora con sus compañeros y creo que fue a finales del 2015 cuando nos llegó una pequeña denuncia que vimos por redes de que la perrera estaba en un estado lamentable de suciedad y fue como empezó todo. Vinimos a ver cómo se encontraba. Efectivamente constatamos que había una cantidad de basura tremenda, que estaba muy sucia y empezamos por ahí, lo denunciamos, la limpiaron, empezamos a solicitar documentación y fue donde nos dimos cuenta de la cantidad de presuntas irregularidades que se estaban cometiendo. Claro, pero Daniel, ¿ustedes llegarían a hablar de maltrato animal? Porque estamos hablando de una administración pública en la que está involucrada. Bueno, es una de las cosas que hemos denunciado, que considerarlo maltrato animal se podría considerar, o al menos la sociedad así lo considera cuando ve el estado en el que se han encontrado y sobre todo la cantidad de irregularidades como el dar a perros sin chip, sin vacunación, el no conseguir un censo claro y riguroso de cómo se estaba llevando la perrera en esos años. Pues bueno, supongo que se podría hablar de maltrato, sin embargo, al final lo decidirán los juzgados si esta denuncia sigue para adelante como esperamos que siga. Oye, Daniel, una pregunta. Como cargo público, ¿tú tienes acceso a la perrera municipal? Porque nosotros lo hemos intentado, hemos pedido permiso para poder acceder a las instalaciones, grabar esos perritos y no nos han dejado, no nos han dado esos permisos. Sobre todo queremos saber si esa denuncia de ustedes tiene fundamento o no. Sí, sí podemos entrar, podemos acceder en su horario de apertura, que además abre de 8 a 3 como cualquier otra instalación pública, no da servicio por la tarde, es otra de las cosas que hemos denunciado en reiteradas ocasiones. Y sí que hemos podido entrar, siempre eso sí, bajo la atenta mirada y vigilancia de algún trabajador de la misma, ya sea un perrero o cuando no estaba de baja, el veterinario. Es decir, que nos dejaban entrar, pero siempre vigilados y controlados. Y mucho más desde que empezamos a denunciar. Daniel, haznos de reportero. ¿Qué ves? ¿Qué te encuentras cuando entras a la perrera? Bueno, pues te encuentras una gran esplanada, que es algo que nunca entendimos tampoco. Tiene una esplanada que es mayor a la que se usa para albergar a esos perros que generalmente se encuentran. Y después vemos dos zonas, una izquierda y otra derecha, con jaulas. En esas jaulas es donde se encuentran los perros. Las de la derecha se supone que es para las madres, quiero recordar, que acaban de parir. Y los perros que acaban de llegar, que necesitan un cuidado especial. Y las de la izquierda, que son abiertas y al sol, y en las cuales en verano les da el sol directamente toda la tarde, además. Es donde se encuentran el resto de los perros, hacinados en algunas ocasiones hasta tres y cuatro en una sola jaula. ¿Sobre ustedes también cae la respuesta de que se utiliza los animales como herramienta política? ¿Perdón? ¿Que sobre ustedes también cae esa respuesta o esa conciencia en la calle de que ustedes utilizan a los animales como campaña política desde Podemos? Que nosotros utilizamos... Perdone que me ría, es que llevamos luchando por esta perrera. No, no, no digo yo, recojo opiniones, ¿no? Que se escuchan en la calle y yo se lo traslado. Sí, sí, no, no. Y no me malentienda, no me río usted ni muchísimo menos. Pero me río porque, claro, es que es fácil decir eso si no sabes la lucha que llevamos detrás. Esto no es algo que naciera de un día para otro o que viéramos que es sensacionalista y por eso tirábamos por ahí ni muchísimo menos. Es una concienciación que traemos de fábrica, que traemos de serie. Y llevamos luchando desde que entramos en este ayuntamiento por la dignidad de estos animales. Si la perrera desde el principio o después de las primeras denuncias hubiera funcionado correctamente, aquí no hubiéramos tenido absolutamente nada más que hacer. ¿Qué pasa? Que en ningún momento ha empezado a caminar y a funcionar correctamente. Al revés, lo que hemos ido descubriendo es que cada paso que dábamos nos encontrábamos con más cosas que nos hacían seguir investigando. Por ejemplo, nosotros solicitamos el número de perros que entraban y salían con sus fechas y demás y tardamos en recibirlo seis meses. Después resulta que no estaba numerado ni sellado ni absolutamente nada, que había ciertas irregularidades, lo denunciamos. Fuimos a la Guardia Civil, por supuesto, en su momento. O sea, no ha sido algo de un día para otro ni muchísimo menos. Es una investigación constante y sobre todo que vemos que no avanza y que no camina y que nadie se ha querido meter. Bastante tiempo, mañana lo van a llevar a pleno. Daniel, quédate con nosotros porque no estamos hablando de una ciudad cualquiera, Isma. Estamos hablando de Recife, capital de una isla, un municipio con 60.000 habitantes. ¿Cómo se puede permitir tener, según denuncia Podemos, una perrera, una alberga municipal en estas condiciones? Bueno, yo lo primero que me gustaría saber es si es que esto es dependiente del ayuntamiento o es dependiente del cabildo, porque es que hay islas donde... No, es del ayuntamiento porque es una perrera municipal. La responsabilidad no. La responsabilidad de la tenencia de responsables de animales la tienen los ayuntamientos, pero, por ejemplo, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, recae sobre el cabildo, que es quien estaba llevando la gestión allí en el de Aruca. Pero, desde luego, es evidente que si ellos dicen que esto lo empezaron a denunciar en el año 2015 y han estado tres años donde no han recibido la información, hombre, oportunismo hay de cara a la época que nos toca vivir ahora, que son unas próximas elecciones pasados los carnavales. Pero, desde luego, cualquier época es buena si es para denunciar el maltrato que reciben los animales y, sobre todo, en el estado que se puedan encontrar. Pero yo, de verdad lo digo, no sé, como cualquier ayuntamiento, teniendo en marcha unas normas y unas ordenanzas que tendrán una ordenanza de tenencia de mascota, se pueden permitir esto siendo responsabilidad municipal. Aquí hay mucha sensibilidad. Yo sé que eres amante de los animales, Nardi, tú también, Isma, en la mesa. Nardi, ¿cómo ves la situación en esta perrera? Bueno, yo lo primero que quería decir es que yo me hubiese dirigido automáticamente al Ceprona. Parece ser que han ido a la Guardia Civil, pero al Ceprona yo creo que es muy importante porque ellos tienen técnicos, al respecto, y hubiese aportado un informe. Pero, dicho lo cual, se ve perfectamente como los animales que están enjaulados, porque se ve en lo poquito. Mira, mira, mira cómo se mueve sobre sí mismo. Cualquier veterinario te diría que ese animal está pasando una fase... Bueno, encima no tienen veterinario. Está de baja. Está pasando una fase de depresión. Los animales que dan vueltas sobre sí mismos, enjaulados, es terrible lo que sufren. Y yo lo que quería recordar es que las mascotas son leales, cariñosos. Lo que quieren es estar en una familia, estar cuidados y ellos cuidar a su vez a los seres humanos, porque es para lo que ellos nacen y se acercan. Y a mí me llama mucho la atención que una administración pública, pero le quiero decir al señor de Podemos que su compañero en el Cabildo, que es el que lleva precisamente el tema del albergue de Gran Canaria, también ha cerrado las visitas del albergue. Porque hemos querido, la organización que yo presido, ver cómo están los perros aquí en Gran Canaria, y sin embargo también los ha cerrado. Ha cerrado las visitas. ¿Perdón permiso para entrar? No, esto lo que demuestra es que la situación de caos que vive Arrecife debido al gobierno local que tienen. O sea, no es la primera vez que vemos algo que no funciona. Estamos hablando ahora mismo de la situación de la perrera municipal. Lo aprovechamos porque estamos a lo que decíamos antes, claro. No, pero tampoco tiene mucho... Yo sí creo que hay una cosa que es importante. El hecho de que no enseñen la perrera, que no dejen entrar las cámaras, es significativo. Porque las perreras están para que el público vaya a adoptar esos cachorros, los vaya a ver, los vaya a visitar, además tengan esa interactividad con los animales, ya es sospechoso de por sí que no dejen entrar una cámara y no les permita ver esos animales. O sea, es decir, no sé si es que tampoco le permiten la entrada al público. ¿A través de mí? No, a través de mí. Es que esto es un problema... Arrecife no funciona nada. Esto es un problema, como bien decía el representante de Podemos, que se arrastra en 2015, pero es que ha tenido múltiples acontecimientos, denuncias cruzadas. El Ceprona sí ha intervenido, una sargento del Ceprona, que ha sido sancionada por su comportamiento, denunciada por el veterinario. Es decir, aquí hay un chorro de cosas y de denuncias cruzadas, un partido que defiende el uso de la perrera y que denuncia que todo esto es porque pretende privatizarlo. ¿Quién paga todo eso son los animales? Es decir, que al final los animales están sufriendo... Los que pagan todo eso. Pero además se supone que son animales ya vienen. Para que los animales mejoren sus condiciones de vida, pues bienvenido sea. Pero es que ayer también hay que recordar que denunciábamos en este programa las pésimas condiciones en las que se encuentran unos perros en el barranco del Sobradillo, en Tenerife. Allí se encuentra de nuevo Nira. Buenas tardes, Nira. Buenas tardes de nuevo, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Pues como ya te comentaba antes, estos perros siguen estando todavía en el mismo estado en el que estaban ayer. Sí que es verdad que a lo largo de la tarde de hoy hemos podido hablar con algunos de los propietarios del resto de las aulas que se encuentran paralela a la que nos situamos ahora mismo. Ellos nos comentan que los perros llevan aquí bastante tiempo, que llegaron gracias a un conocido, aunque se trata de terreno público. Además nos confirmaban que ya la policía local ha venido en un montón de ocasiones. Y bueno, no ha pasado nada porque los perros, según ellos, están en buen estado. Yo tengo aquí conmigo a Miguel de las Casas. Él es veterinario en la isla de Tenerife. Ha podido además ver el estado en el que se encontraban estos perros. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que has podido ver tú? Pues yo según lo que veo, vamos, llevo aquí como unos cinco minutitos o algo así. Yo veo con los animales, sí que es verdad que el estado de carne está bien. O sea que se ve que tiene su alimento. Tienen agua, no sé de cuánto tiempo, pero son perros que están amarrados en dos metros a lo mejor de cadena. Cosa que, vamos, que cualquier ser vivo no es un espacio vital, digamos. También las superficies son porosas, mucho más riesgo de contaminación, de bacterias y demás. Y, vamos, dudo que pasen todos los controles veterinarios que le haría falta para tener una buena salud. ¿Cómo valorarías las condiciones higiénico-sanitarias a las que se encuentran estos perros ahora mismo? Bueno, pues si tuviera que dar una puntuación, a lo mejor del uno al diez, le daría un cinco, supervivencia, y igual ni eso, ¿vale? Porque sí que no veo que haya muchas heces y demás y que igual se pasan una o dos veces al día a mirarlo, pero eso no son las condiciones que le hace falta a un ser vivo. ¿Podría encontrar algún tipo de enfermedad el hecho de que estuviesen conviviendo con estas heces a lo mejor durante dos días? Hombre, está claro. Y también en función de las temperaturas, ¿sabes? Además sabemos que Canarias tiene unas temperaturas favorables para la contaminación bacteriana y demás y para que haya más propagación. Dos días sería mucho tiempo. Pero, Nira, Nira, buenas tardes. Dime, Rebeca. Nos has contado que has visto a personas que han ido a ese lugar, que han acudido ahí, a esas jaulas, a poner alimentos, a llevarles agua, a llevarles comida a esos perros. ¿Has podido hablar con esas personas? Yo no. Yo, la verdad, salgo justo de trabajar, me llamó mi amiga Nira, me dijo que le haría un favor viniendo, y sí que es verdad que yo también, en lo que pueda ayudar para estas situaciones, pues lo hago. Rebeca, yo sí que he podido hablar con ellos, es lo que te comentaba anteriormente, pues la verdad que este señor con el que hemos podido hablar es justo el propietario de una de las jaulas que se encuentra de forma colindante, no ha querido hablar con nosotros, sí que es verdad que se había enterado de que la noticia estaba saliendo en los medios de comunicación, me confirma, además que es consciente de que hay varias denuncias por el estado en el que se encuentran estos perros, pero que él es responsable de los suyos y que él cree que, bueno, que son perros de casa y que son perros de trabajo, o sea, lo que me ha indicado este señor. No, que hay distintos propietarios de distintos perros que están todos ahí enjaulados, ¿el ayuntamiento ha habido respuesta a raíz de lo que nosotros contábamos ayer, Nira? No, por el momento no, sí que he podido hablar con la persona, con Cristo Gil, que era la persona que encontraba esos animales y hacía esa denuncia, me comenta que lo llamaron desde el área de medio ambiente, preocupándose por el estado en el que se encontraban esos perros, él le pasó la localización exacta en el que se encontraban estos animales, pero como puedes ver, Rebeca, estas más de veintenas de perros siguen viviendo ahora mismo en las mismas condiciones, ya nos lo comentaba Miguel, esto es, pues podría ser hasta un foco de infección. Sí, pero Nira, lo estaba diciendo Ranardi, nada ha cambiado, nosotros lo hemos denunciado, no solo se ha denunciado a través de este programa, también un vecino de la zona ha alertado a través de las redes sociales y por el momento, 24 horas después, todo sigue igual. La situación, ¿cómo se encuentran esos perros? Sin lugar a dudas, hay en el Código Penal una tipificación. Estos perros están siendo maltratados, ¿por qué ese abandono? Que no nos acostumbremos a que porque se tengan cuatro metros, un animal está bien, ni muchísimo menos, un animal es un ser vivo que necesita movilizarse y más los perros que tienen un determinado sistema nervioso, que tienen que sacarlo, que tienen que alimentarlo adecuadamente, que tienen que darle agua y renovarle el agua, y lo que estamos viendo, por supuesto, pero eso significa, eso significa un delito, que es el maltrato animal. Esto es la luz del sol, pero hay otros que están tapiados, en una jaula tapiada. Yo quisiera preguntarle al veterinario, si se puede preguntarle, porque por lo que veo son animales de casa, entonces yo no sé si el hecho de que estén ahí con faltos de comida y demás, eso motiva la agresividad precisamente para la casa, es que muchas veces se ocurre así, y no sé si el hecho de que estén así, atados y demás, puede movilizarlos para la casa, para que sean más agresivos, o las condiciones en las que están pueden hacer que sean más agresivos. Bueno, las condiciones en las que están, seguramente que sean unas condiciones intermedias entre la cacería y lo que ellos consideran que es tener unos perros. Evidentemente, en el día que vivimos hoy y demás, y más con los temas de sensibilización y demás, esto está claro que siempre, un maltrato animal no implica, no tiene por qué implicar violencia. Claro. Ya lo decía ayer. Bueno, Miguel, muchísimas gracias también a Nira, es la realidad, sigue igual, después de que hayamos denunciado esta situación, a ver si aparece algún miembro del ayuntamiento. A mí me gustaría decir una cosa, vamos a ver, primero. A mí me gustaría saber si esos animales que están en esas condiciones, cuando han llegado, si tienen su microchip, si no lo tienen, porque dependiendo de la situación en la que los depositan... Evidentemente no lo tienen. Evidentemente. Tú todo lo ves muy evidente, pero yo no, y hablo además con algo de responsabilidad. Pero lo hemos visto, visto en las condiciones en las que se encuentran. Algo de conocimiento, ¿por qué? Porque por eso también tienen que poner en marcha los ayuntamientos, precisamente, y más en este caso, Arrecife, que es el que tiene la competencia... Bueno, está Santa Cruz de Tenerife, pero fue lo mismo que Tenerife. Tenerife es lo mismo que Arrecife. Mire usted, usted tendrá que poner en marcha las ordenanzas necesarias que tienen que ver con la tenencia responsable. Y a partir de ahí, hay mecanismos para poder denunciar. Por ejemplo, me sorprende que digan que fueron a la Guardia Civil y que la Guardia Civil sobre la marcha no te manda al Ceprona, porque en otros lugares funciona... No es lo mismo un ayuntamiento que no cumple con la normativa a una persona que es una auténtica desaprensiva y que incluso está rozando la delincuencia. No, es que el concejal correspondiente... El concejal correspondiente... El concejal... Estos están en el cauce de un barranco. Willy, Willy, el concejal sabe lo que sucede, porque se le ha denunciado y se le ha comunicado. Lo sabe perfectamente. Lo que tiene que hacer sobre la marcha. El concejal es abrir un expediente sancionador y trasladárselo al Ceprona. Pero no se sabe quién está pagando la circunstancia. Si no tiene el microchip, evidentemente no hay dueño. Y en muchos casos suele pasar. Pero aún así, el ayuntamiento... Pero el espacio donde está... El espacio donde está, sea público o sea, como sea privado, tiene la obligación de intervenir la autoridad competente, que en este caso es el ayuntamiento. Pues, Isma, vamos... Y lo demás es hablar por hablar y aprovechar oportunidades de los tiempos que nos tocan vivir. Pero este programa va a seguir muy de cerca. Pero desde el año 2015, que ahora es cuando los conozcamos y ahora es cuando haya el empeño, hombre, como mínimo han pasado tres años. Vamos a seguir muy de cerca. Y después te lo llevan a la perrera municipal y están en las peores condiciones. No es en este caso porque... De supuesto maltrato. Vamos a despedir a Adelique Becerra, concejal de Podemos en el ayuntamiento de Recife. Muchísimas gracias, Daniel. Veremos en qué queda esta denuncia. Gracias. Sí, a mí me gustaría... Perdón, porque he escuchado... Sí, sí, he escuchado tres cosas. Primero, a la señora que decía que ahora lo sacábamos, ni muchísimo menos. Es ahora cuando ha llegado a la televisión porque hemos puesto esta denuncia en los juzgados. El Ceprona vino, hizo una investigación y la persona que vino a investigar acabó en los juzgados. Y con respecto a la perrera y el estado lamentable de Recife, este área lo tenía desde el principio del mandato Coalición Canaria. Y de hecho, precisamente, gracias a nuestras denuncias, la primera concejal que lo tuvo cambió de área. Y en el mandato anterior también lo tenía Coalición Canaria. No es por defender a nadie, pero el área de detenencia de animales que llevamos denunciando irregularidades que vienen desde el 2000 ha pasado por las manos de todos los partidos. Pues dicho, queda aclarado. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema a toda la mesa. Vamos a irnos a este Tenerife a ver qué les parece esta medida. El servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está estudiando la viabilidad de multar a los padres que no lleven a sus hijos al colegio, tal y como ya hacen otros ayuntamientos en España, por ejemplo, el de Murcia y también el de Cádiz. Una medida muy controvertida que ha generado dispersas reacciones. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia la viabilidad de multar a los padres que no lleven a sus hijos al colegio para luchar contra el absentismo escolar. ¿Qué te parece la medida que quiere establecer el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, la verdad es que creo que ya era momento de que se estableciesen algunas medidas debido a que el absentismo escolar es un problema grave en Canarias. ¿Suelen faltar muchos alumnos al colegio? Bueno, por enfermedad siempre se falta porque es obvio que son niños en edad escolar muy pequeños y es normal que se falte. Pero sí es verdad que hay X alumnos con problemáticas sociales diferentes y que esos alumnos sí o faltan con mucha frecuencia o otro problema que se nos plantea muchas veces en los centros son los retrasos escolares. Creo que es una medida a tener en cuenta. Si no una multa porque también puede ocurrir que sean familias con escaso nivel económico y que no puedan hacer no puedan devolver ese dinero pues si esos padres reciben a lo mejor pues el bono de la guagua pues el bono desaparece o si reciben algún tipo de ayuda social acortar esas ayudas sociales. Como docente nos da mucha pena el que niños de forma así esporádica pues dejen de asistir al colegio y perdiéndose tantísimo hoy en día. No estoy nada de acuerdo con ese tipo de medidas porque la mayoría de familias con escasos recursos y difícilmente van a poder pues hacer frente a ese tipo de multas. Pero ¿qué opinan los niños y padres sobre esto? Yo creo que la multa debería ser justificable porque es un deber traer a los niños al colegio pero que no debe ser una multa muy cara. Mercedes, tú eres madre de dos niños. Me parece mal o sea, lo que es el tema de multar yo creo que cada uno es responsable de sus hijos de sus actos y las consecuencias. Rosy es madre de dos niñas. Rosy, ¿qué te parece la medida que quiere establecer el Ayuntamiento de Santa Cruz? Muy bien, perfecta. ¿Alguna vez has dejado de llevar a tus niñas al colegio? No, cuando están malitas. Esta medida que estudia llevar a cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha sido impulsada por la Concejala de Educación. Son medidas que han funcionado muy bien en estos sitios y nosotros estamos pues precisamente estudiando porque no solamente es una cuestión de educación es una cuestión de implicar a otras áreas que también es verdad que muchos padres y madres pues son de familias desestructuradas que son usuarios de nuestros servicios sociales. Aunque esta medida todavía no ha llegado a Tenerife ya se emplea en algunos sitios de la península. De hecho se baraja implantar una Santa Cruz de Tenerife para acabar y luchar contra el asentismo escolar. Por eso preguntamos hoy a la mesa y a todos los espectadores de Buenas Tardes Canarias ¿se debe multar a aquellos padres que no lleven a sus hijos al colegio? La respuesta un sí o un no. Yo creo que todos ya han escrito todas sus respuestas en la pizarra. Empezamos contigo, Paco, porque estamos planteando si el asentismo escolar hoy en la mesa se resuelve con una penalización económica o con una multa. El asentismo escolar en Canarias es un grave problema. Creo que, si no me equivoco, que la cifra está en torno al 13%, con lo cual estamos hablando de un problema grave que hay que ponerle remedio. Pienso que esta puede ser una de las múltiples fórmulas que se podrían utilizar. Esta es la más fácil, ¿no? Multar, la sanción económica. Pero creo que puede haber otras. Por ejemplo, hay colegios en Estados Unidos que llevan a sus hijos y si los llevan tarde los obligan a quedarse una hora en el colegio. Antes los multaban, pero la multa no les da más. Sí, una medida acertada entre otras más. Venga, Willy, tu respuesta. Mi respuesta es que no. Lo hemos escuchado a la concejal que decía que se trata de familias desestructuradas y familias que, como son desestructuradas, pues están en riesgos... Hay que estructurar. No, pero están en riesgos de exclusión social y seguramente tengan muchos problemas económicos. No vamos a solucionarlo multándonos y seguramente exista una consejería de educación que pueda tener pues mucho más algo, más cosas que decir sobre este tema que el propio ayuntamiento que no creo que sea su incumbencia. Llevamos un sí, un no en la mesa. Me preocupa que piense pensar igual que Willy, pero lo voy a decir. Esto me preocupa. ¿Pero son los mismos argumentos u otros? No, yo tengo, los argumentos que tengo son diferentes. En este caso que no creo que sea así. Bueno, da igual. No, ¿por qué? Primero, porque aquí los niños que faltan al colegio, primero, tiene que haber una política muy ordenada y coordinada entre consejalía de educación, consejería de educación y servicios sociales. y los centros educativos están obligados a cuando los menores o los alumnos faltan de manera reiterada comunicarlo a los servicios sociales y los servicios sociales entonces ya ponen en marcha todo el mecanismo para saber cuáles son los motivos porque tú imagínate un niño que está malo, los padres evidentemente lo comunican y cuando estamos hablando de niños que faltan de manera reiterada no es una cuestión de multar o no multar. Entre otras cosas, primero porque seguramente sean familias con muy pocos o con nulos recursos, pero tienen que haber otros factores que sean los que se pongan en marcha y no una multa. Venga, esto es el preámbulo del debate que vamos a empezar ahora pero Nardi, quiero conocer tu respuesta. Sí, se debe penalizar, se debe multar a esa familia. Se debe multar a esa familia. Lo primero porque la ley así lo fija. En segundo lugar porque efectivamente la consejalía, la directora del centro tiene que comunicar a la consejalía del ayuntamiento correspondiente que esos niños están fallando al colegio. Yo quiero añadir algo, se relaciona siempre el absentismo escolar con familias desestructuradas. Yo me niego, este no es un tema de familias con problemas económicos, son familias con problemas de organización y a los niños les están quitando a sus hijos una oportunidad única de ir al colegio y educarse y por tanto se debe penalizar porque posteriormente a que el servicio social lo sepa ya no pasa nada más y lo que debería pasar es que existiera esta sanción económica para que esos padres aprendieran y tuvieran ya por fin y tomaran en serio que sus hijos tienen que educarse para que se formen y crezcan por dentro y por fuera. Lito, tu respuesta. No, estamos hablando de un problema gravísimo, un problema social inmenso que últimamente les han dado por solucionarlo a base de multa y yo creo que esto no tiene ningún significado. En primer lugar porque hay padres que ni siquiera mandan a sus hijos a los comedores porque tienen vergüenza y tienen miedo de que le quiten los servicios sociales el tema de los menores porque están viviendo en precariedad, están viviendo en precariedad. Aquí hay que aplicar los servicios sociales porque ya se hace de las multas que ya está bien de tantas multas que parece que todos lo vamos a arreglar con una multa. Hay que aplicar los servicios sociales poner más personal para trabajar esto y solucionar el problema que tiene en sus casas. Otros mecanismos plantea Lito antes que la sanción económica y tú María ¿qué responde? Y yo respondo que sí pero con matices también porque si es verdad que hay que vigilar muchísimo el tema del asentismo escolar si es verdad que muchos niños que se quedan en casa porque los padres pues no les apetece levantarse temprano para llevarlos y demás pero y hay casos así pero esos casos coincidido con Inma esos casos son detectados automáticamente por el colegio y son comunicados automáticamente a la consejería entonces no veo yo y no hacen nada más no, no, no por eso digo por eso digo psicomatice porque la consejería debería de hacer no, no, no porque la solución no le debería de hacer por eso digo el sí con matices porque se debería de hacer mucho más y hay 25 faltas cada trimestre cada alumno tiene 25 faltas sin justificar a las 25 faltas el menor pierde pierde fíjate son montones yo las bajaría yo las bajaría vamos a ver es decir sin justificante médico sin justificante de asistencia a algún torneo pero excesivo 25 días me parecen muchas yo las bajaría 10 si la profesora siempre te dice cuando hablas con ella como sabe que niños están cuidados que niños están cuidados y que niños no están cuidados ¿quiénes niños faltan? por eso no lo mandan al colegio porque le van a decir que no está cuidado al contrario para eso hay profesores de refuerzo para eso hay psicólogos y para eso están los trabajadores sociales de los ayuntamientos para apoyar a esas familias no hay otros métodos otra forma es que todo tiene que ser una multa si no cruzas por el paso de petón es una multa si no llevas a los niños al colegio es una multa pero mira Nardi es verdad aquí vamos además tú que eres profesora de derecho constitucional imagínate si lo tienes más claro que ninguno de nosotros seguramente una cosa son lo que te recoge lo que dice la constitución es los derechos que te asisten y otra cosa es el obligado cumplimiento o no pero en este caso el derecho a la educación lo tienen todos pero con los niños es decir en la ESO a primera hora todos los centros pasan listas aquellos alumnos que no están se comunica la dirección del centro la dirección del centro comunica a los padres si la falta van a una aula aparte y alguno lo que decía Paco déjenme terminar porque es que tengo a los profesores en casa si los padres no dan respuesta y es de manera reiterada entonces se comunica a los servicios sociales que son los que intervienen pero es más cuando dice Nardi no la ley te obliga y además te fija una multa no tanto es así que los servicios jurídicos hoy en día están estudiando la posibilidad o no de saber qué tipo de sanción se le puede aplicar a los padres pero no económica pero nunca económica docente el que se aplique esta medida en Santa Cruz de Tenerife vamos a saludar a Elena Fernández ella es directora de un centro educativo en Tenerife Elena buenas tardes hola buenas tardes esta medida multar a los padres que nos lleven a sus hijos al colegio es una medida realmente eficaz vamos a ver yo estoy de acuerdo con todo el debate que se está manteniendo en el plató es muy complicado es muy difícil establecer dónde está el límite al fin y al cabo son la mayoría menores y sus padres son los responsables pero si es verdad que hay que tomar medidas el asentismo escolar es verdad lo que decía ahí decían en la mesa de que está controlado por los centros tanto sean primarias como es mi caso como en secundaria el profesorado tiene la obligación y así lo hace a través de programas no solo de la consejería sino incluso a veces hasta de propios programas que mandan a los padres mensajes o los padres se pueden conectar para ver las faltas de sus hijos el problema aquí es diferente creo que son casos aislados casos concretos y si es verdad aunque alguien decía en la mesa que no suele estar relacionado con problemas sociales creo que sí que suele estar normalmente relacionado con problemas sociales quizás no económicos pero sí problemas sociales ajá profesora quédese con nosotros porque vamos a hablar con un padre queremos aportar todas las visiones hoy en nuestra mesa de debate vamos a saludar a Eusebio Dorta es presidente de FITAPA Eusebio muy buenas tardes buenas tardes y desde los padres se ve esta medida para acabar con el septismo escolar realmente eficaz mira esto hoy nos sorprende con esta noticia en los medios la verdad que esto estamos viendo últimamente una tela de las administraciones incluso a las familias y nosotros entendemos que aquí hay mucho que decir entiendo primero que no sea con un afán recaudatorio porque si no estaríamos negando la mayor y después el alumnado si el alumnado el número de alumnado que falta clase es tan importante como para que este ayuntamiento tome la medida después también no se nos ha comunicado nada a la federación que coordinamos las AMPA de la isla y claro las de Santa Cruz y nos enteramos por ustedes por los medios también entendemos que antes de aplicar esta medida hay que elaborar un reglamento pero con un consenso de las partes de todas las partes bien si es verdad que la única competencia que le queda en educación a los municipios con la ley de competencia local de 2013 la sentimos aunque hacen una labor importante en las actividades transcolar y educación de 0 a 3 pero esto siempre ha habido un control ha habido un control que los como lo acaban de decir sí pero ahí está la tasa Eusebio del 13% esos son los porcentajes al menos registrados aquí en Canarias se lo vamos a preguntar hablamos de cómo se va a implantar esta medida o se pretende implantar en Santa Cruz de Tenerife se lo vamos a preguntar a la concejala de Educación y Deporte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a Verónica Meseguer concejala buenas tardes hola que tal muy buenas tardes esto se está estudiando se pretende implantar realmente y cuándo esto en principio está en estudio estamos en estudio como estaba escuchando Eusebio nosotros nunca hacemos nada que no esté de la mano de las AMPA de los centros escolares y de bueno esto nace de una jornada que llevamos haciendo durante varios años donde varios proyectos que han tenido muchísimo éxito no solamente aquí en algunos centros sino fuera también bueno pues empezamos a plantearnos ir poco a poco creando un reglamento estudiándolo y creando un reglamento de manera participativa donde pues bueno en este caso pues no sea multar pero sí tomar medidas porque estamos dándonos cuenta que hay algunos casos que sobre todo no es tanto por el alumnado sino por parte de las familias de los padres y madres que no llevan los niños a los centros escolares pero eso se va a implantar eso está ahora mismo en fase de estudio lo está estudiando el departamento de servicios jurídicos a ver Willy ¿no se da cuenta usted de que si ustedes llegan a aplicar esta medida al final va a pasar lo que suele pasar es decir que en Santa Cruz se multa a los padres que no llevan a los niños al colegio en el municipio de al lado no lo hagan en el otro tampoco lo hagan en la educación necesitamos que sea todo homogéneo y ustedes lo que pueden conseguir es que esa homogeneidad se complique pero además perdona si me permites una cosa perdona un momentito porque además es que el ayuntamiento tiene competencias en lo que tiene competencias pero que tampoco ni siquiera tiene las competencias en educación con lo cual vamos a ver una cosa es estudiar pero esto no es un tema educativo no, no, no esto no es un tema educativo no, no, no si lo llevamos a un tema social perdona la única competencia municipal que tenemos en cuestión de educación es el ascensismo escolar esa es la competencia efectivamente es la única competencia municipal tal como decía Eusebio y nosotros simplemente lo que estamos es estudiando posibilidades porque es verdad que hemos bajado pero no hemos estancado hay una serie de cuestiones que hay que empezar proyectos que tienen que ser adaptados a medidas en concreto pero no solo medidas porque simplemente sea por los padres también tenemos problemas territoriales porque habrá que adaptar proyectos específicos de ascensismo escolar para ese tipo de intervención y tenemos que buscar todas las medidas posibles porque no olvidemos que la educación es un derecho y aquí tenemos muchísimos estamos pidiendo muchos derechos pero nos olvidamos de los deberes y el deber de un padre y una madre es llevarlos a los colegios Mariónica es que desde el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han visto que funciona el que se haya implantado esta medida en esos colegios en esos municipios no creo que sean dos buenos ejemplos Cádiz y en Búlcia y quieren también barajarlo pero hay uno más que se les ha olvidado pero vamos a ver Agüime 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 el que hoy es presidente del cabildo Antonio Morales hace 10 años que fue además ejemplar en toda España un toque de queda y fijó un toque de queda para que los niños fueran recuperados por sus padres a una determinada hora y que si tenían colegio que a las 12 de la noche no estuvieran no pudieran estar en la calle y todo el mundo lo apoyó y además le funcionó maravillosa me abordamos lo que no lo pueden hacer yo creo que ahí para terminar aconsejala lo único que es importante lo único que es decir esto no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros es una cosa que hemos estado hablando con muchos técnicos con padres y madres con directores pero no todavía tenemos que generar mucho consenso es una cosa que se está estudiando porque ha salido de una jornada de una idea y que se tiene que implicar muchas más áreas no solamente educación seguridad pero ahí estamos los medios de comunicación para hacernos eco de esas noticias aunque se adviertan en una jornada Verónica aconsejala muchísimas gracias por estar con nosotros enseguida te doy la palabra a Inma gracias a Eusebio Dorte y gracias también a Elena nuestra profesora gracias hasta luego un abrazo los tres puntos de vista de la comunidad educativa hemos hablado con el ayuntamiento hemos hablado con los profesores hemos hablado con los padres Inma para terminar y para terminar yo la verdad que cada vez que nos ponen de ejemplo que el presidente El Cabildo de Gran Canaria pone en marcha unas medidas unas iniciativas en un municipio de 28 mil habitantes la verdad es que intentar aplicarlo en las palmas de Gran Canaria la capital del archipiélago con 385 mil habitantes a mí me suena un poquito a decir esto volvemos a pensar igual Inma esto es hablar por hablar pero también digo aquí todo esto funciona cuando de verdad tengamos en cuenta que hay familias que necesitan de apoyo y de ayuda para que funcionen tanto los menores como los mayores y eso es la responsabilidad de la política social de todos los ayuntamientos y sin olvidar también los ejemplos en positivo hay que tenerlos en cuenta se tenga 30 mil habitantes o se tengan 300 las cosas funcionan en Agüímez no tiene por qué no funcionar aquí hay confrontación en la mesa me gusta porque siempre está muy viva en nuestro debate aquí en Buenas Tardes Canarias vamos a irnos con Wendy hacemos un alto en el camino nos damos un respiro para que Wendy nos cuente cuáles son las preguntas que nos va a plantear hoy Rebeca hoy precisamente me ha gustado ese momento respiro que yo creo que hace falta en esta mesa para ustedes que nos están viendo desde casa que están ahí sentaditos viendo Buenas Tardes Canarias que todavía no quedan muchas más historias vamos a plantearles esas preguntas y nosotros siempre les damos la respuesta a lo largo del programa primero estas imágenes que se corresponden con un colegio en Tenerife que amanecía tal y como estamos viendo ahora en pantalla que puede haber pasado para que este muro quedara totalmente destrozado pues si quieren saberlo estén muy atentos porque hoy vamos a hablar de esta situación que se vivía como decía en un colegio en Tenerife hay más cosas hay más historias más actualidad en este caso vamos a mostrarles imágenes del lugar exacto donde tuvo lugar ese brutal atropello en la isla de Lanzarote este pasado fin de semana que pudo haber motivado este lamentable incidente quieren saber lo que ocurrió también vamos a hablar de este suceso como decía ocurrido en la isla Conejera pero también a estas alturas ya del mes en enero que llega Carnaval es que ya está a la vuelta de la esquina y nosotros también queremos volver a hablar hoy de los preparativos del Carnaval y ustedes se preguntarán dónde vamos a estar hoy y qué protagonistas vamos a conocer de estas fiestas tan populares pues yo les invito a que no se vayan a que ustedes se queden con nosotros en Buenas Tardes Canarias porque durante nuestro habitual recorrido por el archipiélago hoy también vamos a hablar de Carnaval el Carnaval que ya está aquí que ya está aquí no se crean que ha habido paz aquí en la mesa que ha seguido el debate pero bueno vamos a poner otro tema en nuestra mesa de actualidad vamos a hablarles de un juicio que comenzaba este lunes en Valencia contra una farmacéutica Sanofi Aventis que ha sido demandada por siete mujeres por los daños provocados por el fármaco agreal ¿a qué les suena? pues bien se les recetaba para aliviar los sofocos que provocaba la menopausia al declarar las afectadas cinco de ellas son canarias han asegurado que tras tomar este fármaco este medicamento se sintieron como muertas en vida ellos además intentaron incluso llegar al suicidio vamos a conocer esta historia unas 200 mujeres de Canarias padecen las consecuencias tras tomar agreal un medicamento que se retiró del mercado en 2005 ¿para qué se recetaba el agreal y quién lo consumía? le preguntamos al doctor Francisco Artiles buenos días Rosy bueno se recetaba para todos los síntomas postmenopáusicos sobre todo los síntomas vasculares el sofoco y las alteraciones que producían la menopausia pero sí es verdad que a largo plazo producía una serie de alteraciones como efectos adversos tipo parkinsonismo depresiones angustias contracturas musculares temblores alteraciones disquinéticas eran trastornos alteraciones motoras ¿no? Mari Carmen es una de las afectadas que esta semana ha declarado en el juicio contra el laboratorio que comercializó este medicamento hasta 2005 durante la vista aseguraron estar muertas en vida Mari Carmen ¿cuándo comenzó tu calvario? a raíz de cuando empecé a tomar el agreal meraliprides en el 2000 han dicho que es como tener un bicho dentro es que es eso la sensación es como que te está comiendo un bicho noche y día que no para y no sabes qué hacer nos tocó el sistema nervioso nos tocó la cabeza y muchísimas cosas más y es irreversible no hay solución no hay médicos que te curen ni nada que te pare eso porque no hay nada para eso entonces desgraciadamente estamos así y ya tenemos la vida arruinada por completo no quiero tirar la toalla aunque a veces me he visto tocando fondo porque es demasiado no poder estar como tú quisieras estar con tu hija con tu nieto en tu casa con otro hijo mío que tengo en Tenerife es demasiado yo no sé cómo aguanto tanto ¿cuándo te gustaría Mari Carmen que pasara? que pasara que hubiese algo que compensara la salud nuestra algo que compensara la salud para nosotros seguir luchando sin parar según afirma la multinacional Sanofia Ventis este fármaco no podía ser tomado durante más de tres meses pero en España algunas mujeres llegaron a consumirlo hasta nueve años pues nos vamos en directo a esta fuerte aventura porque allí se encuentra una afectada por la ingesta por la toma de agreal Mari Carmen Alonso Mari Carmen muy buenas tardes buenas tardes Mari Carmen una pregunta ¿cuándo comenzaste a tomar este medicamento? este fármaco ese fármaco lo comencé a tomar en el 2000 ¿en el año 2000? y estuve tomándolo sí señorita ¿durante cuánto tiempo lo estuvo tomando? empecé a tomarlo lo estuve tomando hasta el 2005 independientemente que en el informe que tuvo que darme el médico que me lo mandó puso dos años y medio nada más pero lo tomé hasta el 2005 pero aún así se lo tomó dos años y medio más y eso ha sido en total dos años y medio Mari Carmen ¿por qué se lo prescriben? me lo prescribió porque se me recogió la regla y se lo dije a mi médico de zona y entonces me dijo que me iba a venir unos sofocos y que me tenía que mandar ese medicamento que me tomara una todos los días y tomarla 20 días y descansar 10 20 días y descansar 10 y yo en esos momentos estaba bien estaba trabajando perdí mi trabajo a consecuencia de eso porque ya no podía seguir me daba esos temblores y esas cosas y mi hija me tenía que traer urgencia y al médico que me las mandó entonces yo no tomaba nunca nada y no, no por esos síntomas le voy a preguntar Mari Carmen usted se lo tomaba durante 20 días luego descansaba otros 10 ¿qué sentía usted cuando tomaba agreal? ay mi niña no te puedes hacer una imaginación parecía bichos comiéndote y los 10 días que descansaba me ponía peor porque los nervios me dominaban y una cosa asombrosa no sé si me si me sé explicar pero era asombroso y sigue siendo y todavía hoy y usted Mari Carmen de verdad usted nunca sospechó que ese malestar se le provocaba ese medicamento que le acababa de recetar el médico que le había recetado en su día no lo sospeché porque mi hija me llevaba y le decía pero tú no ves cómo está mi madre no será del medicamento este que tú le has mandado porque mi madre no tomaba nada y le decía no, no, no para nada que siga tomándoselo madre mía claro y el malestar continuaba y continuaba y usted a lo mejor lo achacaba incluso a los síntomas de la menopausia por el momento llegué a pensarlo pero yo no conocí la menopausia ni la conozco ni lo sofoco siquiera Mari Carmen ustedes están inmersas en un juicio contra la farmacéutica ustedes qué piden qué solicitan a la justicia que sea justa porque lo merecemos somos personas y necesitamos ayuda de muchas más personas entonces le pedimos a la justicia que sea justa que somos personas y a nadie le gusta a ningún hijo le gusta ver a su madre así no, ni a usted misma porque ustedes consideran que ha cambiado la ingesta de este medicamento su vida por completo totalmente no soy la que era ni la que fui ni voy a hacerlo además se escucha su voz temblorosa a una mujer que realmente lo ha pasado mal se ha visto muy afectada sí, Willy Mari Carmen qué es lo que siente usted ahora qué síntomas tiene usted ahora después de tantos años de haber dejado de tomar el agreal los mismos síntomas de cuando me empezaron el temblor con temblores ya que la incapacita para prácticamente todo y yo quiero sumergir a mi cuerpo sí sí porque usted Mari Carmen lo que tiene los médicos me han dicho que no pueda son temblores ¿no? eso es lo que le ha quedado de secuela de la ingesta del agreal sí señorita temblores en las extremidades eso es lo que me dio el agreal al sistema nervioso bueno es un juicio Mari Carmen usted lo sabe bien que se ha desarrollado en Valencia vamos a conocer todas las claves de este proceso judicial Wendy cuéntanos y también Rebeca fueron a sus respectivos médicos para aliviar los sofocos de la menopausia y las recetaron en este caso agreal este medicamento les causó daños irreversibles por los que han demandado a la farmacéutica Sanofi Aventis en un juicio que daba comienzo el pasado lunes en la ciudad de la justicia de Valencia siete mujeres demandantes de las cuales cinco son canarias las víctimas aseguran que llegaron a sentirse muertas en vida son palabras textuales de ellas el abogado defensor del caso Francisco Almodóvar pide principalmente que se reconozcan los daños a estas personas y que se considere en el juicio este informe pericial en el que se señala que no se adviertan los efectos nocivos de este fármaco esto decía a las puertas del juzgado a Sanofi le reclamamos una responsabilidad legal primero que reconozcan los daños y luego una indemnización por daños y perjuicios debido a que su producto ha ocasionado daño psiquiátricos y neurológicos principalmente en las mujeres que lo consumieron más allá de tres meses y muchas durante muchos años esas eran las palabras del abogado defensor en este caso y también ha notado por aquí que señala que la farmacéutica era muy consciente de las reacciones adversas incluidas ojo las psiquiátricas las víctimas a la salida del juicio también nos contaban con esas palabras la situación en la que están viviendo vean presentan un síndrome neurológico que en realidad es un síndrome extrapilamidal y con temblores con con muecas con con disfinesia con con parkinsonismo un síndrome grave son unos daños tremendos que a nosotros nos ha ocasionado este medicamento como podrá comparar no solo tengo las secuelas psiquiátricas que son horribles que he tenido tres intentos de suicidio los problemas neurológicos anoche mismo le dije a las compañeras en el hotel que tenía ganas de coger un cuchillo y partirme el brazo estos son unos daños familiares colagerales que no se pagan con nada con nada y los laboratorios lo saben y el ministerio de sanidad lo saben escalofriantes palabras de esta víctima de este fármaco agrial que es este fármaco que ha causado daños irreversibles además esta señora es canaria por cierto y asegura que según ella hay un pacto entre el ministerio de sanidad y la farmacéutica con el fin de no arrojar luz a esta situación no fue la única víctima que habló para los medios escucha y ya empecé a no sentirme bien me daba miedo salir a la calle no me quería levantar las piernas me temblaban dejé de comer cuando mi marido me decía por favor ponme la comida que me marcho yo le ponía la comida y nada más que se marchaba yo a la cama directamente o sea fue un infierno ahora estoy mal pero fue un infierno que no se lo de se lo pasa nada más que a los sanofis un infierno un infierno que arrasan de por vida consecuencias psicológicas neurológicas que siguen padeciendo y hay que decir que la farmacéutica rechaza cualquier responsabilidad en este caso Mari Carmen tú has estado en Valencia ¿cómo ha sido ese proceso judicial ese juicio supongo que muy duro para todos? durísimo durísimo que no reconozcan esta grave situación de este medicamento pero hay que seguir luchando Mari Carmen porque yo no le deseo a nadie claro que hay que seguir luchando Mari Carmen es que hay un retardo pero que ese proceso judicial ya ha llegado a las conclusiones a esos médicos que a ti te recetaban que te prescribían ese medicamento tú has llegado a hablar con ellos Mari Carmen porque seguro que los conocía tú ellos han disculpado contigo no no porque si hubiese reconocido el error que cometió conmigo me hubiese firmado los años que la tomé y sin embargo firmó dos años y medio y yo nunca he dicho como se llama el médico que me la mandó porque tenía que ser a través de un ginecólogo y fue al médico mío de cabecera en ese momento y nunca he dicho el nombre de y mira como tengo mi salud por culpa de eso doña Carmen yo quería preguntarle una cosita ¿se ha seguido diagnosticando y recetando el agreal? ¿sabe usted si se sigue usando ese medicamento? aquí no pero creo que en algunos países más si ya eso es un efecto si lo han retirado si de hecho vamos a ver el problema no es creo yo de todas maneras la farmacéutica lo ha dicho que se exime de responsabilidades ¿por qué? porque me imagino para preguntárselo si te pone te pone que solamente se debe tomar durante un determinado mes si el médico te lo receta más la responsabilidad es de los médicos entonces aquí aquí tienen migas han retirado si no han retirado del uso y del consumo la farmacéutica la farmacéutica tiene responsabilidad porque ha hecho un fármaco que no está bien o sea que perjudica pero escúchame pero no lo ponía perjudica perjudica gravemente la salud no lo puede decir más esto es un medicamento que lo venden con receta médica porque pone ahí con receta médica y tiene que ser el médico tiene que ser el médico quien te recete si tú vas a tu médico y le dices oye mira estas pastillas no me están sentando bien el médico tiene la obligación de cambiarla pero sabes lo que pasa aquí los médicos se están protegiendo entre ellos lamentablemente porque tenemos por teléfono a un prestigioso ginecólogo de Canarias a Domingo Madera buenas tardes hola buenas tardes doctor lo que no entendemos aquí en la mesa es como sabiendo que este medicamento originaba esos síntomas como se se seguía prescribiendo como pudo ocurrir esto vamos a ver yo creo que como siempre hay muchas funciones y muchas cosas esto fue medicamento o autoridad la voz Domingo Madera doctor le vamos a llamar enseguida de nuevo porque hay algún sonido que impide escucharle con nitidez voy contigo mientras Isma mira yo en este caso es verdad que todo funciona como lobby funciona como lobby el grupo de periodismo y no va a ser menos los farmacéuticos y el lobby de los médicos oye no mires pastillado Isma no 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 lo digo pero porque esto suele pasar en todo el corporativismo existe siempre menos en periodismo en periodismo no hay mucho pero le voy a decir una cosa a mi lo que me ha sorprendido de todo esto es primero quien te receta no es el farmacéutico que es un médico cuando tu vas al médico para decirle las pastillas de la atención mire que me da tos te las cambia porque no te están llenando bien ahí voy yo después como dice te la mandan a tomar durante dos años y medio pero en este caso lo que interés había en que el médico le mantuviera eso durante dos años y medio o más no perdona pero yo te termino es que lo tomó durante cinco años y el médico solo le firmó dos años y medio pero yo lo que planteo lo que planteo pero fíjate que además además perdón estamos en unos momentos en los que además yo que tengo cierta edad y que la menopausia ya fíjate tú si fue hace tiempo que ni me acuerdo pero nunca me mandaron gracias Alito tú y yo nos veremos en las palmas también la cosa está en que nosotros cuando pasamos por esto los médicos lo primero que te hacen es intentar no enviarte ningún medicamento sino medicina natural tomar los alimentos el aceite los alimentos de soja yo lo único que hacía productos naturales muy natural tan natural como que además era comer y tomar mucha soja o tomar a lo mejor cosas que contuvieran mucha soja pero que no se hace en el momento en el que a ti se te produce esta menopausia sino que tienes que tener una alimentación mucho mejor para aminorar todos los efectos pero yo como suelen decir fue hace tanto tiempo que yo ni me acuerdo bueno yo creo que hemos recuperado la comunicación con Domingo Madera no sé si la tenemos ya al otro lado del teléfono o no estamos teniendo problemas con ese enlace pero Paco voy contigo no hay un problema es que esas consecuencias son irreversibles ahora que pasa con la vida de estas personas de que manera se restarse todo esto eso es imposible eso no tiene marcha atrás no lo que pasa que se acogen a un informe interno de la propia farmacéutica que obtuvieron las señoras que han denunciado y las afectadas a través del defensor del pueblo europeo entonces en ese informe interno que también estuvo en manos de la agencia europea del medicamento eso le da a ella la capacidad de hecho el fiscal ha pedido que se las indemnice moralmente nada más moralmente bueno vamos a despedir a Mari Carmen que la tengo que despedir Mari Carmen vamos a seguir las conclusiones de este juicio en que queda de verdad desde buenas tardes Canarias un abrazo y muchísimo ánimo Mari Carmen gracias bueno atenta Nardi atenta Inma muchas gracias gracias Mari Carmen un abrazo fortísimo gracias bueno atentas a las dos porque vamos a irnos a esta Gran Canaria para hablar del plan de reposición de viviendas de las reollas que mañana se va a llevar a pleno lo sabes Inma verdad si se va a llevar en la definitiva es un proyecto de mejora de este barrio de las palmas de Gran Canaria que como en muchos casos ha generado diferencia vecinal vean muchas promesas muchas promesas entre los vecinos de la reolla se han generado dos posturas ante la reposición de las viviendas que afectarán a dos mil quinientas familias en este barrio Gran Canario somos conscientes de que hay personas en la otra parte del barrio que si necesitan una casa y urgentemente hay casas que se está cayendo literalmente casas que tienen peligro de demolición incluso nosotros no estamos en contra para nada no queremos parar este proceso de reposición lo que si queremos es que se nos excluya que se nos excluya y que se haga casa a quien verdaderamente lo necesita nuestras casas están en perfecto estado por dentro queremos seguir siendo propietarios queremos seguir viviendo en el mismo sitio en las mismas condiciones que estamos los mismos vecinos que estamos no queremos que nada cambie aquí a los 30 años de construirse estas casas ya se hablaba de una reposición o sea usted dígame a mí dentro de 20 años vuelvo supuestamente a tener esta casa en propiedad siempre y cuando la ley no cambie que cada día como sabemos la ley se está poniendo más dura con el tema de la vivienda de protección oficial me he enfrentado a otro proceso de reposición o sea de lo contrario estaré embarcado toda mi vida por el gobierno o sea por el ayuntamiento no voy a tener nunca una casa en propiedad usted que opina de la reposición de las casas de las reoyas todo lo que sea ponerlo nuevo opino al favor ¿en qué situación están estas casas? estas casas que están hechas polvo por ejemplo las tuberías todas hemos hecho una reparación nueva todas y la madre de este niño también que vive en el primero a tributar las tuberías nuevas porque el agua entra dentro de las casas ¿y cuánto tiempo llevan ustedes con esta situación en los edificios? yo llevo aquí unos 17 años y los 17 años he visto desde el principio cambio de las casas y no se ha hecho nada pero también se han generado controversias entre el operativo diseñado por el ayuntamiento y la oposición se le ha preguntado a los vecinos qué es lo que quieren para su barrio cómo quieren que sea su vivienda y se ha dado respuesta a cada una de sus demandas y sus peticiones de hecho en el proceso de planeamiento se han incorporado casi todas las reivindicaciones que nos pedían los vecinos el 90% ha respondido que sí a la reposición nos da una seguridad y una fortaleza para poder empezar ese proceso de reposición que el 36% de los encuestados ha respondido que está dispuesto a irse del barrio hace falta empezarlo cuanto antes mejor pero contando con los vecinos y sin recortar el parque de las reollas de hecho hay 4 millones de euros desde el año 2017 para empezar con la reposición no se puede acometer la demolición y reconstrucción de viviendas de aquellas viviendas cuyos vecinos no quieren que les toquen sus casas y están en buenas condiciones eso es lo que está pasando con 350 viviendas que están en la calzada lateral del norte que son viviendas de propiedad privada y que el tripartito a la tremenda porque quiere el señor Hidalgo Doreste y que ve dos o tres señores están incluyendo esas viviendas dentro del plan de reposición sin que sus propietarios quieran que les toquen sus casas por el momento la reposición de estas viviendas se discutirá mañana en el pleno del ayuntamiento capitalino y aquí en la mesa hay mucho que decir yo sé que Inmaculada Medina que Nardi Barrios que conocen muy bien la realidad de las reollas tienen que pronunciarse y quieren pronunciarse de hecho lo van a hacer enseguida permítanme que salude a Paco Luis porque nos vamos como cada tarde con el avance de los servicios informativos buenas tardes Paco Luis todo el mundo quiere hablar ¿no Rebeca? muy buenas tardes muy buenas tardes a toda esa mesa y también a todos en casa vamos con eso son tres minutos titulares de la jornada para refrescar la actualidad muy pendientes estamos todos de la crisis que atraviesa y se vive ahora mismo en Venezuela la oposición venezolana ha vuelto hoy a salir a la calle lo ha hecho en una jornada de protestas breves en toda Venezuela para exigir el cese de la usurpación que consideran hace Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela y reclaman el fin de la crisis en el país la manifestación de dos horas de duración fue convocada por el jefe del parlamento por Juan Guaidó quien hace apenas una semana se autoproclamaba presidente interino venezolano a su vez el gobierno de Maduro también ha convocado a sus simpatizantes para contrarrestar a la oposición en la calle aquí en el archipiélago en Canarias los partidarios de Maduro tienen convocada una concentración en la capital Gran Canaria estaremos ahí para ver lo concurrida que está concurrida o no eso lo veremos pero este mediodía ha fallecido es también noticia el menor herido en ese accidente brutal de moto ocurrido este pasado domingo el fin de semana en la carretera Gran Canaria 200 justo el tramo entre Mogán y la aldea sufrió politraumatismos de carácter muy grave que no ha podido superar el joven fue sometido a varias intervenciones para intentar salvar su vida sobrevivió al accidente entre dos motos en el que perdía la vida su padre y también la pareja que chocó frontalmente contra ellos un matrimonio cuando invadieron el carril saltándose la línea continua bueno y esta mañana también es noticia un choque entre dos vehículos en la carretera general que une Santa Cruz con la laguna provocaba que uno de ellos de los vehículos se empotrara como están viendo contra un muro del colegio Cisneros los escombros del muro cayeron al parque infantil sin que causaran daños personales los alumnos de hecho de infantil del centro ya han sido trasladados hasta otras instalaciones bueno pues son solo algunas de las noticias Rebeca les contaremos esta y el resto de la actualidad que hay mucho la tarde está bastante movida a la hora de siempre 20 y 25 se les espera ustedes quedan ahora muy bien acompañados como cada tarde hasta mañana gracias Paco Luis nosotros vamos a seguir en directo en las reollas porque como les contábamos antes de ir al avance hay vecinos que se muestran a favor de la reposición pero hay otros que quieren mantenerse al margen como Francisco Sarmiento al que saludamos Francisco buenas tardes buenas tardes se muestran en contra buenas tardes buenas tardes si no estamos en contra de la reposición estamos a favor de la reposición pero queremos que se nos deje al margen porque consideramos que nuestras casas están en perfecto estado y no consideramos que estén tan mal estado como para que sean demolidas bueno pues en breve vamos a hablar contigo el agrotendido para que nos expliques ese argumento pero también yo sé que Inma se quiere pronunciar que Nardi también quiere hablar y que toda la mesa quiere debatir sobre este asunto será a la vuelta de publicidad volvemos ya ya estamos de vuelta buenas tardes vamos a debatir ahora sí sobre ese plan de reposición de las viviendas de las reollas en las palmas de Gran Canaria aquí Inmaculada Medina miembro de la corporación insular también Nardi Barrio tienen mucho que decir ese grupo de gobierno mañana va a debatir este plan para su aprofesión definitiva ¿no? sí vamos a ver vamos a hablar de unas viviendas que yo además Nardi lo debe recordar porque estábamos juntas estábamos ya en el ayuntamiento cuando llegó no yo creo que ya Nardi no estaba cuando llegó Cardona al ayuntamiento en el año 2015 conocí su primer año conocí su primer año su primer año de Cardona lo conociste bueno pues te acuerdas recuerdas Nardi que hubo un problema precisamente siendo Mari Carmen Hernández Bento consejera de concejala de urbanismo hubo un grave problema de unas filtraciones que además se iban a venir abajo una de las azoteas de estas viviendas y además en ese momento ya había quedado en marcha cuando era Chani Ruiz la concejala de vivienda todo el recurso toda la mecánica que tenía que ponerse en marcha junto con el ministerio para la reposición de las viviendas no solamente de estas sino que iban a empezar con las de Tamara Aceite pasaron cuatro años y no se movió una piedra porque además no vino ni siquiera el dinero en este caso hemos vuelto al gobierno este gobierno municipal y lo que ha hecho es poner en marcha no solamente la reposición de las viviendas de Tamara Aceite que ya sabemos que se han entregado unas 70 y pico o 100 y pico y están en construcción y con las viviendas ahora mismo de la reposición que hay que hacer en las viviendas de las Rehoyas sucede exactamente igual viviendas que están en condiciones infrahumanas viviendas que son de verdad que no tienen ninguna capacidad para poder vivir porque además son viviendas que incluso cuando llueve están en sótanos como con lo cual se les llena de agua que lo único que se va a hacer es por fases porque esto no se va a hacer en un año esto lleva un proceso que puede durar entre 8 y 10 años para que por fases será por fases y eso es lo que van a ganar los vecinos unas viviendas en condiciones cuando se levanten los nuevos bloques viviendas que no son de 38 metros sino que además son viviendas con 60 o 67 metros en condiciones de dignidad y que no solamente son 2.500 familias sino que pueden ser más de 10.000 personas vamos a ver las que se acuerdan totalmente 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 de acuerdo la reposición siempre se produce cuando hay un grupo de viviendas que son inviables y estas yo no entiendo todavía como esta pobre gente está viviendo ahí y lo está soportando dicho lo cual yo estoy de acuerdo con la reposición de esas viviendas que son las que se denominan viviendas del patronato pero ¿qué es lo que ha hecho el concejal correspondiente el señor Doreste? ha mezclado todo y en lugar de reponer esas viviendas que es necesaria su reposición y que yo lo apoyo por supuesto ha cogido unas viviendas que si ustedes van por la carretera general verán que son unas viviendas que compraron en su momento hace casi 30 años a la caja insular de ahorro que uno de ellos era este señor que ha hablado y que son casi 300 familias y resulta que teniendo unas viviendas normales magníficas sin ningún problema de estructura las ha incorporado y las ha metido en la reposición y ellos dicen que no que ellos compraron su vivienda que tienen su escritura que están en perfectas condiciones que tienen un informe técnico de que están perfectas y que ellos no tienen por qué entrar en esa reposición esto acabarán en los tribunales acabarán los tribunales pero ¿por qué tienen que acabar en los tribunales si ellos tienen razón? por eso por eso te digo este concejal porque si el concejal se empeña en tirar esas casas pues eso es una expropiación amigo por eso si te estoy dando la razón Francisco buenas tardes buenas tardes Francisco usted nos decía usted como vecino está a favor de la reposición pero que la suya no se la toquen correcto en nuestras casas hay posibilidad de ponerle un ascensor las casas oigo un poco de eco lo siento no te preocupes venga mejor me quito hay posibilidad de poner un ascensor como pueden ver durante 20 años nos han pedido que si para arriba que si para abajo que si las tiran que si no hemos abandonado completamente nuestras casas nos hemos aburrido ni siquiera hemos podido poner un cuadro pero ¿para qué? si nos la van a tirar pues nos hemos dado cuenta de que nuestras casas nos podemos adaptar a la normativa vigente de vivienda porque son unas casas de 60 metros cuadrados unas casas en las que hay posibilidad de poner ascensor porque contamos con un gran hueco de escalera y no tenemos ninguna necesidad de que nos den otra casa de 60 metros cuadrados 68 metros cuadrados en que su mayor parte es mayor ¿ustedes esta realidad esta situación se le han explicado al concejal de urbanismo a Javier Doreste? llevamos desde junio explicando al concejal de urbanismo esta situación y él ni siquiera se lo ha comunicado a los técnicos del ayuntamiento se vinieron a enterar en la mesa de técnicas del miércoles pasado que al día siguiente curiosamente la Junta de Gobierno aprobó de urgencia el plan de reposición de las reoyas nos vinimos a enterar una semana más tarde de que el plan que se va a debatir mañana jueves no es el plan de reposición de las reoyas eso ya está aprobado lo que se va a debatir mañana en el pleno del ayuntamiento es si se le mete mano o no al parque al parque bueno Francisco esa es su opinión pero vamos a saludar que está por el teléfono al otro lado del teléfono Rafael del Rosario es defensor de la reposición de las viviendas y además desvecino de la zona en las reoyas en las palmas de Gran Canaria Rafael buenas tardes buenas tardes ustedes quieren si unas casas nuevas verdad eso está más claro que el agua porque esto no está en condiciones ustedes creen que es compatible ese deseo de ustedes con el de otros vecinos que prefieren quedarse por ejemplo como Francisco quedarse con su casa ¿cómo está? un poco que está acostumbrado a estar viviendo mal porque si yo vivo yo quiero vivir como todo el mundo vivir en una casa en condiciones que esté bien que tenga las tuberías por fuera en condiciones o por dentro pero no con tubos colgando que parece esto los albergues porque ¿cómo está su casa? Rafael ¿cómo está su casa? mi casa mi casa está más o menos porque yo me he gastado dinero para poner a tener un poquito mejor pero a mí me da una casa nueva y me voy inmediatamente de aquí porque claro para devolver ese bloque y será por fase ustedes se irán de alquiler ¿no? el ayuntamiento va a habilitar unas ayudas y la reconstrucción del parque ¿en qué consiste exactamente? yo es que me quedo asombrado porque no hace falta tocar el parque creo, creo pero si hay que quitar un trozo se puede quitar porque tiene un colegio que tiene un patio que es inmenso y no tiene casi uso ninguno porque antes se aceleraba ahí el espectáculo y aquello está para correr de los niños allí yo que sé que hay en el patio y en los estudiantes pues Rafael no está a favor de que se toque el parque ¿eh? además yo cuando sí, sí pero que es cuando estamos hablando del parque es que de verdad vivir en condiciones dignas óptimas y vivir con calidad porque tú vas a quitar un campo de fútbol 11 pero no olvidemos que hay 3 campos de fútbol 7 con lo cual hay dinero de manera inminente que solamente estamos esperando a que la federación que se reúne la próxima semana junto con los clubes deportivos digan si el campo que se tiene que hacer lo quieren en la suerte o lo quieren al lado de la Pantera Rosa por cercanía pero que uno ponga en cuestión vivir en condiciones óptimas porque vas a quitar un trozo del parque un campo de fútbol 11 pero que 3 campos de fútbol 7 los vas a adaptar escucha no lo ha dicho el señor Nardi escucha el señor ha dicho que mañana va a la aprobación está de acuerdo y que él quiere vivir en condiciones dignas el señor del Rosario lo cual lo apoyo pero lo que él dice es que por qué tienen que tocar el parque y por qué van a gastarse ustedes un dineral en cambiar un campo de fútbol 20 metros por qué un colegio que está cerrado ahora ustedes porque no hay niños lo quieren poner en la mitad del parque por qué quieren están diciendo que van a tener el parque más grande de Canarias cuando saben ustedes que es jardín de la urbanización es que estás confundiendo los espacios claro claro no me estoy confundiendo tú no te confundes no me estoy confundiendo aquí hay un problema un problema gravísimo y es que el concejal correspondiente en vez de unir a los vecinos y decirles oiga ustedes tienen estas viviendas que están fatal vamos a reponerlas las que están bien y no se quieren ir porque las compraron y son de ellos el ayuntamiento el ayuntamiento no se las puede quitar de esta manera a mi me gustaría decir una cosa nada más yo no estoy confundida y no compares Nardi o no confundas en este caso el campo urbano de la ballena déjame terminar tranquila que tenemos tiempo para hablar y hay tiempo para la campaña mira estamos hablando de una cosa es el campo urbano el parque urbano de la ballena que es el más grande y otra cosa es el parque de las reollas es que son dos cosas que a lo mejor al leer las cosas el conflicto está en el parque en el campo de fútbol en un campo de fútbol que está en las reollas que es un campo de fútbol 11 pero que ese campo de fútbol 11 la próxima semana porque el dinero estaba ya para hacerlo pero se colocará en el lugar que diga la reunión de la que va a depender la federación de fútbol con los clubes de fútbol infantiles pero vemos que es un problema más complejo de lo que parecía no no pero después aparte de eso es que los tres campos de fútbol 7 se van a convertir en dos campos de fútbol 11 y no pasa nada no es una cuestión de que vas a recuperar o no pero verdaderamente hay que gastarse el dinero en esos campos ¿por qué? sí a ver porque vas a recuperar yo te lo explico tranquila yo te lo explico porque tú vas a coger a dignificar la vida de los ciudadanos en una vivienda en condiciones óptimas no, no, no te estoy hablando de los campos de fútbol perdona pero tranquila que todo va acompañado en un mismo plan entonces lo que haces es que coges espacio de ahí para las viviendas y el campo de fútbol porque además se aumenta en 50.000 metros cuadrados las zonas verdes ajardinadas porque van pero ¿sabes lo que me pregunto yo? y lo sé porque se preguntan que seguramente hay mucha gente en casa y hasta los vecinos de la Reoy esto tiene una solución que contente a unos y a otros bueno, tanto contenta que el 80% de los ciudadanos a los cuales se les ha encuestado han dicho sí a la Reoy ¿cómo se hizo la encuesta? el 80% ¿cómo se hizo la encuesta? ah bueno también de manera claro son los dueños de las casas en propiedad perdona lo que te estoy diciendo del 100% el 80% me imagino que para algo valdrán las mayorías también cuando haces una encuesta te reúnes lo que sucede es que es un tema candente y que ahora estamos en un momento de mucho auge donde algunos desaparecidos aparecen y quieren ser salvadores diciéndole a los ciudadanos todo lo que quieren escuchar y señores a todos no se puede decir sí porque la realidad es que tú tienes que hacer lo que te dice la legalidad y la legalidad y las condiciones de dignidad y la legalidad dice que la persona que es propietaria de una vivienda el ayuntamiento no la puede expropiar sino por medio de un proceso mañana vamos a estar no lo han hecho mañana vamos a estar en ese pleno Inmaculada Medina va a estar este programa allí y quiero despedir a Rafael del Rosario también a Francisco Sarmiento dos posturas vecinales de vecinos de las Rehoyas en las Palmas de Gran Canaria muchísimas gracias a los dos que además quieren lo mejor los dos los ambos para el barrio gracias Francisco gracias Rafael gracias ustedes gracias un segundito a mí no sé si hay posibilidad de recuperar para terminar Francisco muy rápido Francisco para terminar con respecto al parque con respecto al parque venga desde que se construye ese edificio hay edificios alrededores que han comprado su casa porque tiene vistas al parque personas que han comprado con una pista y saben que ese espacio que se está utilizando es espacio público y lo han comprado por eso desde el momento en que ese espacio público se utilice para hacer una vivienda de protección oficial privada en un futuro tengan todos en cuenta que esto tiene un nombre y es canódromo segunda parte desde que alguien se le ocurra por una denuncia este edificio quedará completamente paralizado la obra desde nuestra asociación nos postulamos en contra totalmente de este edificio porque también consideramos que nuestras casas no se van a demoler sí o sí y quitaría la pista disminuyendo el valor de las casas de las que están ya pues gracias gracias esa es su perspectiva la muestra aquí en tribunales acabará estamos hablando de decir que tú compras una vivienda con vistas al parque la verdad que es sorprendente pero bueno y cuando estamos hablando y también tenemos que escucharla cuando estamos hablando de que esto no tiene nada que ver con el canódromo y Jolines que si no tiene nada que ver con el canódromo que aquí hay alguien como Nardi que supo que además lo llevó a los juzgados el problema del canódromo y mira lo que nos hemos encontrado no tiene nada que ver una cosa con la otra bueno como saben todas las tardes estamos mirando en este programa en buenas tardes Canarias a Venezuela allí continúa prosigue la tensión además hoy hay convocadas movilizaciones la gente ha salido de manera masiva a la calle en una manifestación convocada en Caracas en contra de la ofensiva represiva de Maduro a Juan Guaidó además una jornada esta en la que la comunidad bolivariana aquí en Canarias ha decidido romper su silencio a través de una rueda de prensa vamos a escucharlo se están dando secuestros a nivel nacional de menores desde 12 años en adelante que están siendo concentrados en puntos no tenemos información para que esto ocurra desde el día de ayer han habido secuestros de periodistas dentro del mismo palacio de Miraflores son muchísimos acontecimientos en estos momentos estamos conmocionados digamos esa es la realidad que vive una canaria en Venezuela aquí los seguidores de Maduro ven desde la distancia una realidad bien distinta en una gran mentira mediática a nivel mundial la cual ellos han orquestado contra un pueblo contra un pueblo digno un pueblo capaz de superar cualquier batalla que se le presente y exigen responsabilidades al presidente Sánchez ponga en una situación más neutral no tan específica hacia una parcialidad política u otra por supuesto alabar a Maduro el cual es un presidente obrero que está luchando por los derechos de su pueblo y piden paz queremos que quede claro que nosotros somos gente de paz nosotros no queremos ningún tipo de de guerra con ningún país además creen que la culpa de la falta de alimentos y las penurias del pueblo venezolano la tienen otros países denunciamos los intentos de los países o grupos de países que desconociendo sus obligaciones internacionales pretenden imponerle a los venezolanos y a las venezolanas medidas coercitivas unilaterales que han deteriorado la economía y las condiciones de vida de la población por su parte Maduro ha asegurado que está dispuesto a organizar elecciones legislativas que no presidenciales y a sentarse en una mesa de negociaciones con la oposición también arremetía contra el presidente norteamericano acusándolo de intervencionismo con un inglés un tanto peculiar Donald Trump hands up Venezuela de inmediati no se dice inmediati pues inmediati de inmediati mientras hoy se celebra una gran manifestación en su contra para pedir el apoyo de los militares al presidente interino Juan Guaidó al que el Tribunal Supremo le ha cursado una orden para que no pueda salir del país y le han bloqueado todas sus cuentas al final la respuesta está en las calles en esas calles que la que crece la crispación muchísimas personas continúan ahora mismo en la calle en Venezuela protestando contra el régimen de Nicolás Maduro y esa ofensiva contra Juan Guaidó ha dicho Nicolás Maduro lo hemos escuchado en el vídeo el hito que convocará elecciones presidenciales cuando acabe su mandato en 2025 elecciones a la asamblea legislativa presidenciales en 2025 entonces ya es un paso importante que ha dado en 2025 dentro de 6 años cuando le toca porque es que encima cuando le toca no porque es un presidente ilegítimo pero lo que él había dicho era que se adelantaba que estaba dispuesto a convocar las elecciones a la asamblea que es el presidente Guaidó por lo tanto lo quería quitar de ahí pero sigue siendo un payaso es decir es un dictador payaso porque en los momentos más duros de su país sigue hablando en este tono y sigue con un programa de radio que dura 24 horas yo no sé cuánto dura eso que tiene martirizado a los venezolanos para decir estas sandeces es decir preocúpese usted de lo que está ocurriendo que no está pasando nada no no pero si que la gente en Venezuela sabe está en la calle está en la calle hay hambre no hay medicina no hay nada pero como que no está preocupado pero en este programa queremos pulsar también la opinión del comité bolivariano que vive aquí en Canarias que se ha pronunciado a través de rueda de prensa y que está hoy en directo con nosotros Arnaldo Contreras portavoz bolivariano le agradezco que esté en directo en este programa buenas tardes Canarias bienvenido buenas tardes Arnaldo usted que opina de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela bueno que eso se venía esperando en esta fecha de enero que el escenario que se está montando en la capital venezolana es orquestado por la derecha fascista y más radical de de Venezuela en este caso voluntad popular pero es que estamos viendo a muchas personas a miles de personas que son sus compatriotas que se han echado a la calle en protesta contra esa ofensiva contra Juan Guaidó no todos serán de esa derecha fascista entiendo Arnaldo repite por favor que todas esas personas que además hoy se están manifestando en Caracas no están todas orquestadas por Estados Unidos y otros países no te escucho mi amor bueno yo no sé si hay comunicación con Arnaldo vamos a intentar recuperarlo es difícil hablar así porque parece que no tenemos sonido con él Arnaldo ¿me escucha? si 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 te escucho perfecto le decía le decía le repito la pregunta que todas esas personas que por ejemplo hoy están llenando las calles en Caracas no pueden estar orquestadas por países de fuera hombre hay unas manifestaciones que son pacíficas y otras que son totalmente violentas y lo que buscan es crear el terror en las zonas más populares de la capital venezolana incluso tenemos un dicho allí que me lo me lo acaban de repetir y es de que candelita que se prenda en Caracas candelita que está dispuesto el chavismo a pagar que el chavismo está dispuesto a pagar candelita que el chavismo está dispuesto a pagar a pagar candelita que se prenda candelita si lo hemos entendido Arnaldo sabe que la comunidad internacional muchísimos países entre ellos España han pedido que se convoquen elecciones libres a las que también se puede presentar Nicolás Maduro como vía de solución a este problema usted como lo vive deberían convocarse elecciones en Venezuela bueno las que tengan que convocarse y las tendrá que convocar el Consejo Nacional Electoral en este caso las de Asamblea Nacional constituyente serían las más próximas pero presidenciales ya se convocaron para el 20 de mayo y se realizaron con éxito y las ganó Nicolás Maduro Moro ahora si algunos grupos radicales de derecha no quisieron participar en ella y ahora están montando todo esto para hacer creer al mundo entero de que Nicolás Maduro es un dictador están muy equivocados porque el pueblo venezolano está dispuesto por medio de redes sociales y por medio de todos los medios que podamos alternativos desmontar este golpe de Estado contra el pueblo de Venezuela porque esto no solamente es contra Nicolás Maduro esto es contra un pueblo digno que está dispuesto a luchar por sus recursos naturales y por sus riquezas que quieren apoderarse imperio hombre Arnaldo yo creo que nadie ha puesto un día que Venezuela que los venezolanos son un pueblo digno eso claro que sí nosotros queremos que se quede con nosotros porque vamos a sumar una voz más a este debate vamos a saludar en directo desde Venezuela Andrea González ella es opositora al régimen de Nicolás Maduro Andrea buenas tardes desde Canarias hola buenas tardes te quiero preguntar ¿cómo está la situación ahora mismo en Caracas? mira hace poco brevemente Andrea el llamado a la manifestación ¿me escuchan? sí Andrea te voy a pedir un favor como tenemos que hacer un breve paréntesis para la publicidad no quiero cortarte en tu argumento así que te pido que esperes también se lo pido a Arnaldo y a la mesa y a la vuelta de publicidad debatimos sobre la tensa situación que se está viviendo en Venezuela enseguida regresamos ya estamos de vuelta en este programa nos vamos en directo hasta Venezuela para saludar de nuevo Andrea González opositora al régimen de Nicolás Maduro Andrea muy buenas tardes de nuevo hola buenas tardes de nuevo te preguntaba ahora sí ¿cómo está la situación ahora mismo en Caracas en Venezuela en el país? bueno en esto hace poco hace poco tiempo hace poco menos de una hora que terminó la concentración de dos horas a la que llamó el presidente Juan Guaidó la gente se concentró en distintos puntos de la ciudad donde se encontraban para manifestar pacíficamente y a las dos de la tarde tal cual él lo pidió todo el mundo se retiró sin mayor problema pero hay una situación de tensión en el aire la gente está a la expectativa por todo lo que está ocurriendo se han dado muchísimas noticias muchísimos rumores muchísimos cuentos en las redes que tienen a la gente muy nerviosa Andrea por lo que entiendo ha sido una manifestación pacífica y multitudinaria también sí sí en todas partes de hecho yo me encuentro en el coche salí y en todas partes había concentraciones de personas paradas manifestando pacíficamente con sus banderas y todo muy tranquilos pero pero manifestando tenemos a Andrea pero también tenemos a Arnaldo Arnaldo hay una solución pacífica a todo este problema a todo este conflicto que se está viviendo en el país estás escuchando una compatriota tuya sí claro que sí la única solución que hay ahora mismo en Venezuela es que ellos sigan por lo menos en el caso de esta compañera compatriota que está en territorio nacional que si ella misma lo está diciendo que se han manifestado pacíficamente y que no ha pasado nada se han retirado y perfecto siempre que las manifestaciones de la oposición en Venezuela se desarrollen pacíficamente no va a haber ningún tipo de problema el único miedo que existe en la sociedad venezolana como lo dice ella en el ambiente son las redes sociales que están satanizando al gobierno de Nicolás Maduro queremos que que la gente tenga en cuenta que estamos en un momento muy delicado y que no queremos que hayan escenarios de violencia de parte de ningún grupo terrorista porque eso nos vendría muy mal para todos los venezolanos estás escuchando Arnaldo hay una guerra sucia en las redes sociales contra Maduro se está satanizando el régimen de Nicolás Maduro no no de hecho la manifestación fue pacífica porque fue una manifestación corta que no permite a colectivos y demás agredirnos yo he sido testigo yo he vivido yo he nadado en mares de balas por manifestar pacíficamente y sin armas en una calle han aparecido los colectivos y nos han caído a tiros en plena calle con los policías delante viendo o sea esto no es una satanización eso es una realidad nosotros somos personas desarmadas nosotros no somos personas de violencia habían niños habían personas mayores y no han tenido ningún tipo de reparo en disparar contra las niñas en esa manifestación multitudinaria también se ha visto a Juan Guaidó que se ha juramentado como presidente de Venezuela una situación complicada Lito las noticias que nos llegan las leemos a cuenta gotas de verdad además por momentos los acontecimientos hay una noticia mala para la gente que forma el chavismo porque el parlamento europeo ha reconocido a Guaidó ya como presidente de Venezuela no lo va a reconocer no no ya lo ha reconocido ya está votado y ha reconocido pero a mi lo que me gustaría preguntarle al señor que representa el chavismo fíjese usted el ejercicio de libertad que usted ha hecho hoy el ejercicio de libertad que usted ha hecho hoy esto en su país le cuesta la vida a las personas que hacen eso por lo tanto fíjese usted la diferencia entre una democracia decir lo que uno piensa la libertad de expresión y usted lo que ha defendido hoy aquí ha sido el hambre la falta de medicamentos y una serie de cuestiones más eso se lo puede decir usted en un país netamente democrático como en el que está ahora mismo Arnaldo por alusiones bueno evidentemente tenemos como está diciendo el compañero en plató que hay precariedad con el tema de los medicamentos y de muchos rubros de la alimentación pero eso es orquestado por una derecha criminal que no permite que el pueblo ahora mismo con recursos económicos y aumentos de salario que ha propuesto Nicolás Maduro que la gente ni siquiera ahora puede ir a comprar el señor Maduro no es el presidente de Venezuela el señor Maduro no es el presidente de Venezuela como está usted diciendo que esto que está sucediendo lo organizan otras personas siendo el presidente ¿alguien se puede creer eso? le pregunta a Nardi Barrio bueno evidentemente eso no beneficia al chavismo en ningún caso claramente está de que esto está causando a nivel mundial una imagen negativa para la revolución bolivariana la cual nosotros estamos decidido el pueblo venezolano está decidido a resistir a resistir hasta hasta el 2025 manteniendo a Nicolás Maduro en el poder con su presión mediática y su presión de doblarle el brazo a los venezolanos hasta que acabe el mandato hasta el 2025 y ustedes van a mantener la protesta Andrea en el país porque tú te mostrabas hace unos días optimista ¿sigues mostrándote así? sí efectivamente yo creo que ya para esto no hay salida aquí hablamos de unas elecciones que desde que se efectuaron se sabían que eran ilegítimas ellos han querido continuar su proyecto como ignorando la voluntad de la gente yo creo que la gente manifestó más que clara su voluntad cuando votó por la asamblea nacional y sin embargo ellos pasaron por encima de la voluntad de la gente establecieron la asamblea nacional constituyente llamaron a unas elecciones intemporáneas con una asamblea nacional constituyente o sea han violado todos los derechos de los venezolanos y pretenden seguir haciéndolo y el pueblo venezolano no está dispuesto porque ya no aguanta más es muy fácil sentarse a hablar desde Canarias claro dos posturas diametrales siguientes opuestas Andrea González en directo desde Venezuela muchísimas gracias por estar con nosotros y también Arnaldo Contreras también gracias por estar en directo con nosotros y exponer el punto de vista del gobierno de Ligonaz Maduro aquí en Canarias por cierto me llega una convocatoria de muchos venezolanos que están viendo el programa que el próximo 2 de febrero va a haber una manifestación mundial para respaldar el apoyo de la Unión Europea a Venezuela a las palmas de Gran Canaria en el Parque San Telmo convocatoria que llega también por parte de la comunidad venezolana que reside aquí en Canarias nosotros cerramos la mesa muchísimas gracias a todos por participar sé que te has quedado con ganas de preguntar y de pronunciarse pero bueno seguiremos abordando la situación que se está viviendo en Venezuela muchísimas gracias a todos yo me voy con Wendy Fuente que vamos a recorrer Canarias Inma quédate por aquí porque hay muchos asuntos que tratar muchos puntos de directo esta tarde Wendy ¿dónde comenzamos? así es Rebeca comenzamos nuestro recorrido nos vamos a ir hasta Tenerife para hablarles de un accidente entre dos vehículos uno de ellos acabamos acabamos de verlo ahí justo en pantalla acabó como están viendo en el muro exterior del centro infantil Cisneros en la isla de Tenerife nosotros nos vamos a ir hasta allí en directo porque Mavi está en el lugar para que nos cuente todos los detalles de lo ocurrido buenas tardes compañera buenas tardes Wendy buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias pues efectivamente nos encontramos en la carretera general que une la laguna con Santa Cruz justamente en este centro infantil en este colegio Cisneros y la escuela infantil este es el muro que se vio seriamente afectado por la colisión entre esos dos vehículos colisionaron en esta carretera y uno de ellos se terminó estrellando contra el muro los dos los que iban en el interior terminaron con heridas leves y fueron trasladados hasta un hospital muy cercano San Juan de Dios y al parecer el otro vehículo se dio a la fuga por suerte parece que fue antes de las 7 de la mañana con lo cual el centro permanecía cerrado y no han habido más desgracias con respecto a esto los obreros han estado toda la tarde trabajando y como ven ya el muro está levantado para poder retomar por la mañana pues la jornada escolar con toda normalidad muchas gracias Mavi justo en este momento de directo estábamos viendo también las imágenes de ese vehículo Rebeca que como decíamos se empotraba en el muro exterior de este colegio de este centro infantil Cisneros justo en el lugar en el que se encontraba nuestra compañera y afortunadamente sobre todo que el centro estaba cerrado y que todo quedó en un susto que no había jornada lectiva que eran las 7 de la mañana muy temprano y me asombra de verdad y felicito a los operarios porque han levantado ese muro en un tiempo récord y parece que no ha pasado nada en el lugar quien diría que hace unas horas se empotraba un vehículo contra ese colegio menos mal bueno nosotros desde la isla de Tenerife nos vamos a ir hasta Gran Canaria y quiero que presten atención a esta historia porque nuestra compañera Arabella se encuentra con el hermano de un joven que fue atropellado a consecuencia de una pelea en la isla de Lanzarote nos vamos a ir en directo contigo Arabella para que nos cuentes todos los detalles que fue lo que pasó porque lo atropelló buenas tardes buenas tardes Wendy, Rebeca buenas tardes Canarias lo primero la última hora que tenemos es que la policía nacional en Arrecife detuvo a un joven de 24 años como presunto autor de un homicidio en grado de tentativa ya ha pasado a disposición judicial y esa es la última información que tenemos todo ocurrió el pasado domingo alrededor de las 6 de la mañana en las planadas del recinto ferial de Arrecife dos chicos después de una discusión según cuentan los testigos tuvieron una riña es el presunto autor del atropello se subió en el coche y en ese momento atropelló a esta persona a David que después de que en dos ocasiones pasase por encima de él tuvo que ser trasladado hasta este hospital negrín de las palmas de Gran Canaria por las secuelas que tenía pero como tú dices Wendy yo me encuentro con su hermano Alejandro buenas tardes Alejandro hola buenas tardes lo primero como se encuentra tu hermano ahora mismo actualmente mi hermano se encuentra en crítico grave por el golpe que sufrió tras el atropello en la cabeza está en coma inducido lleva desde el domingo que ha sido trasladado desde el hospital de Lanzarote hasta aquí el mismo día lo trajeron al mediodía por la gravedad que tiene y ¿qué les han costado a ustedes los testigos de lo que pasó? porque creo que hay un poco está difusa esa información que se está publicando en los medios pues sí los testigos tenemos una amiga en común no voy a decir nombre ella vio todo ella fue la primera que me llamó cuando sucedió todo el problema a las seis y media me llama esa amiga sucediendo lo que ha pasado yo me acerco al lugar cuando me acerco al lugar al recinto ferial de la esplanada de Arrecife ya la ambulancia está saliendo está la policía local y la policía nacional de ahí ya me incorporo yo al hospital y después ya lo que ella lo que ella me ha comentado y dos amigos más que estaban mi hermano David sale de trabajar que es de una discoteca se incorpora con unos amigos a estar un ratito en el recinto ferial sale a las cinco y media a trabajar y está allí con los amigos normal y corriente y esta persona entra con el vehículo y va al fondo no hubo ninguna riña porque no se conocen entre ellos no son ni amigos ni conocidos ni nada entonces se pone al fondo del recinto ferial donde están ellos un poco alejados Alejandro para el coche están un rato sí quería aprovechar este momento en el que acabas de decir que justo entre ellos no se conocían y que no hubo ninguna riña nosotros nos preguntamos cuáles fueron los motivos entonces de ese atropello para nada yo he visto tanto en la prensa digital como la noticia por internet que la policía nacional fuente de la policía nacional publica una nota de prensa como que una riña entre mi hermano David y esta persona para nada ¿y qué pasó entonces? no fue así ¿cómo fue? nada como le estaba comentando esta persona llega aparca al final para el coche y de repente pues no sé cuánto tardaría pues arrancó y embistió directamente a mi hermano mi hermano no se dio cuenta y cuando se dio cuenta pues estaba ya en el suelo tendido sin motivo alguno entonces Alejandro con el bote de la cabeza sí le tocó a tu hermano pero sin motivo alguno decidió arrollarlo con el vehículo pero no habían antecedentes antes no habían discutido ni tan siquiera se conocían no claro es que no se conocían no tenían trato ni nada yo personalmente sí conocía a esa persona de tres veces en ocasión por otra amiga en común y entonces ahí sí pero mi hermano no tenía relación nada incomprensible Alejandro ese grado de violencia porque este chico no solo arrolla a tu hermano en una ocasión sino que embiste el coche una segunda vez ocasionándole daños importantes preguntarte David ¿qué te dicen los médicos y sobre todo cómo están tus padres? ahora mismo pues los facultativos los médicos aquí del Negrín dicen que esto va para largo porque es un golpe en la cabeza que es lo más importante que tenemos ahora mismo siguen en coma inducido hasta que pase varios días a ver cómo va la presión de que tiene la cabeza porque tiene un aparato en el cráneo en la cabeza además también tiene los pulmones que están él está respirando por una máquina porque los pulmones no le funcionan y a ver cómo va evolucionando y para despertarlo del coma inducido pero puede no se sabe Alejandro esperamos sobre todo que se recupere que se recupere y que salga de esta pero yo antes de despedir porque nos estamos quedando sin tiempo quería hacer otra pregunta es decir ustedes han denunciado lo que ha sucedido en la policía ¿lo han denunciado? sí lo han denunciado los mismos compañeros amigos los funcionarios también habrán denunciado pues lo que ha pasado pero pero por parte de la familia de momento no hemos denunciado no hemos hecho nada porque no hemos tenido tiempo llegamos aquí desde el mismo domingo claro lo primero es tu hermano todos los hermanos estamos aquí y todos aquí claro por supuesto bueno todo nuestro ánimo y esperemos que tu hermano se recupere muy pronto y que no tengamos que lamentar estos incidentes pues en este caso no por una riña pues muchísimo peor en todo caso bueno ahí teníamos este directo en la isla de Gran Canaria con Arabella nosotros nos vamos a ir nuestro recorrido habitual ahora hasta la isla bonita hasta la isla de La Palma porque si no me equivoco tenemos noticias última hora sobre las obras del túnel viejo de la cumbre Gonzalo buenas tardes hola Wendy buenas tardes buenas tardes Rebeca buenas tardes Canarias efectivamente tenemos novedades en cuanto a esta obra de impermeabilización del túnel viejo de la cumbre que recordemos que se los dijimos se los mostramos aquí en buenas tardes Canarias que tenía prevista la finalización en diciembre del año 2018 del año pasado pero que se ha extendido por problemas técnicos que no se tenían previstos justamente están viendo en sus pantallas ahora mismo el túnel nuevo que se ha habilitado desde el día lunes y hasta el día de mañana estará habilitado en doble sentido es decir desde este a oeste y en sentido contrario también ¿por qué? porque se ha restringido el paso de las personas que vienen del lado este de la isla de Santa Cruz de La Palma por ejemplo al paso o a los llanos de Aridane se ha restringido el paso porque se está asfaltando ya la recta final de esta obra del túnel viejo es el asfaltado de todo el túnel y el próximo 11 y 12 de febrero también estará cortado el tráfico justamente hacia ese túnel viejo porque se seguirán las obras de asfaltado para ya bueno esperemos que terminar esta obra que como dijimos se tenía prevista terminar el año pasado pero que bueno en este año 2019 esperemos que los palmeros ya tengan por fin totalmente modernizado el túnel viejo de la cumbre pero recordemos entonces está habilitado actualmente el túnel nuevo en doble sentido ¿sí Wendy? ¿me querías decir algo? es que yo te vi tan enralado hablando y explicando lo que me parece perfecto que lo que quería preguntarte que hablabas de por fin de los palmeros de por fin esta obra que ya estaba prevista para el año pasado que es una obra muy importante para los palmeros la de este túnel viejo en la cumbre ¿verdad? necesaria una obra una obra necesaria y súper importante ante las quejas de las goteras que tenía el túnel el túnel viejo pues por eso justamente se está reformando se está ahora impermeabilizando para que bueno quede en perfectas condiciones para permitir el tráfico de vehículos desde el lado este de Santa Cruz de la Palma de la capital hasta el otro lado hacia otro de los puntos más importantes de la isla que es los Llanos de Aridane en este caso o la zona del paso importante también decir que los conductores están medianamente contentos porque ahora tardan menos 10 minutos menos en atravesar la cumbre justamente porque antes a través del túnel viejo había que atravesar subir hasta la cumbre y bajar el paso y ahora solo tienen que desviarse y llegar al paso a través del túnel nuevo es decir se ahorran 10 minutos de trayecto desde Santa Cruz de la Palma por ejemplo hasta los Llanos de Aridane así que no todo es malo compañeras por esa zona es verdad que me encanta la Palma nos alegramos muchísimo por todos los palmeros gracias gracias compañero bueno pues 10 minutos menos que se ahorran los palmeros en ese túnel es tiempo bueno nosotros como les había prometido justo antes en el avance que llegan los carnavales y ahí la están viendo yo la voy a mirar al monitor porque trae pulumas y todo que nos viene hoy de India ahí la están viendo preparativos en la isla más obrera Rosy Polín que ya tenemos a ella preparada buenas tardes canarias buenas tardes mi niña Wendy ¿cómo estás? bien ¿verdad? si hay que prepararse el cuerpo estoy en el colegio público La Obara con la comparsa infantil Uva Dance que ya está todo preparado y como ustedes saben yo quiero formar parte de esta comparsa ahí ven a Fermina Arma la directora y ahí ven los componentes son chicos entre chicos y chicas entre 3 y 10 años pero ¿y esto? ¿qué música es esto Fermina? de carnaval de carnaval ¡vamos arriba! oye una cosa que yo quiero formar parte de esto también venga claro Rosy a bailar ¿qué hago? que me ponga a bailar si estoy bonita yo me voy a poner a bailar ¿qué hago? vamos allá venga ritmo pero yo soy la renita del ritmo venga Rosy hola hola ven aquí cállate 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 ¿cómo te llamas? Eire oye ¿y a ti que te ha enseñado a bailar así? ¿cuántos años tienes tú? 7 ¡ay que me la como que la como toda pero qué lindo estás tú también ¿cómo te llamas? yo ¿y tú cuántos años tienes? 7 7 a ver cómo bailas tú esto a ver a ver venga que yo los quiero a bailar venga a bailar venga a bailar todo tú estás igual que yo venga vamos a bailar raca 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 ay que bien mire que maravilla de chiquillo dime Rosy ¿cuánto tiempo llevan ensayando? ¿cuánto tiempo llevan ensayando? ¿cuánto tiempo llevan ensayando? ¿cuánto tiempo llevan ensayando? ensayando nada llevamos poquito llevamos este mes nada más después de carnal de de pero es difícil de reyes son pequeñitos difícil no son pequeñitos y entonces es muy difícil pues llevarlos a todos al mismo tiempo mira Rosy los padres también por aquí ah que tienes a los padres claro mira 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 los padres claro pegando haciendo de todo lo que haga falta para hacer el traje y que remedio carnaval para el niño que remedio el niño dime 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 ¿tú qué quieres hablar? ay Dios mío mira Rosy saludar saludar oye dime que para terminar el directo estaba pensando yo si organizamos a todo Uba Dance y hacen un paso ya para terminar el directo todos bailando lo mismo la misma coreografía tenemos una cosa preparada tenemos una cosa preparada me dicen por aquí que para despedir hacemos un baile y entre todos los chicos lo que habíamos hablado nos juntamos todos por aquí pero tenía preparado nos hacen caso Fermina nos hacen caso a la profesora se dan cuenta a mí no venga claro que lo tenemos preparado entre todos Fermina por favor venga entre todos uno dos tres ¡Vuelve a cantar de canarias! ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué maravilla! ¡Que vaya bien el carnaval! todos los componentes de Uba Dance que bien lo van a pasar todos en carnaval ay ya empieza ya el ritmito ¿ya ha visto una niña que me recordaba a mi hija? ¿a que te lo he dicho? ¿a que sí? es que me lo dijo y es que no lo he grabado eso parecía igualito a lo mejor se puede ensayar con Uba Dance y todo pues si le gusta el baile que lo haga con parcera con parcera bueno nosotros continuamos y en este caso con las historias de BTC ya está nuestro compañero José preparado ya para contarnos adelante José preparado preparado estoy porque hoy nuestros invitados vienen a dar las gracias a personas que han sido fundamentales en un momento que lo han pasado mal en su vida por ejemplo un chico que tuvo unos momentos turbios en su adolescencia su entrenador de kickboxing lo ayudó se refugió en el deporte y él ahora está vamos haciendo en el kickboxing siendo perdón un rey del kickboxing el kickboxing en mi vida ha supuesto un gran avance a la hora de físicamente y personalmente gracias a Ignacio me alejé de las malas amistades ya estamos de vuelta a ver les pregunto a los que están en casa a ver que toca ahora que toca a ver a ver claro claro las historias de BTC las historias de BTC han acertado unas historias que nos van a conmover personas que vienen a darle la gracia que bonito dar las gracias ¿verdad? por supuesto siempre que dar las gracias es un perdón y un gracias nunca sobra nunca sobra además lo dice el refrán de bien nacido ser agradecido exactamente y para ello vienen nuestros invitados de hoy a dar las gracias a personas que han sido fundamentales en momentos que lo han pasado mal hay historias muy especiales hay una que de verdad les va a dejar con los pelos de punta vamos a hacer un reencuentro hoy en las historias de BTC que si lo ven de verdad les va a hacer reflexionar pensar vamos ya con esas historias porque yo estoy de verdad nerviosísimo venga y también quiero verlas y todos en casa seguro que también así que comienzan las historias de BTC vamos allá nuestra primera invitada ha tenido que lidiar la dura batalla contra el cáncer comenzó con un bulto en el pecho y ahora tiene metástasis en el cerebro es una guerrera que lo está pasando realmente mal y hoy quiere darle las gracias a su amiga Juani por haber sido un apoyo fundamental en esta dura etapa de su vida por cierto esta amiga no sabe no tiene ni idea de la sorpresa que le va a dar Mari un testimonio de lucha amistad y sobre todo esperanza tiene 21 años y se llama Bismarck tuvo una adolescencia marcada por la delincuencia en donde las peleas y las drogas eran habituales el king boxing fue lo que le ayudó a salir de ese abismo y siente que le debe mucho a Dani su entrenador al que hoy agradecerá y por sorpresa delante de toda Canarias por haberle dado la oportunidad de escoger el camino correcto y ahí están viendo a Carlos un joven que fue adoptado siendo un niño y que lleva buscando a su hermana toda la vida lo que él no sabe es que hemos encontrado a alguien de su familia biológica y que viene a sorprenderle y darle las gracias en un reencuentro emotivo como nunca antes han visto en televisión y estos son nuestros invitados de hoy comenzamos conociendo a una mujer de Gran Canaria a la que le cambió la vida un cáncer conocemos a Mari ¿Qué tal? Mari, ¿cómo estás? Bien Bien Bueno ¿Cuándo te detentan un cáncer, Mari? La primera vez en el 2016 un cáncer de mama y a partir de ahí ya bueno empezó un calvario que sabía que iba a tener fin y de hecho en noviembre de ese mismo año terminé con todo el tratamiento Mari ¿Cómo encaja la noticia la primera vez que te dicen tienes cáncer? Le tenía pánico a esa palabra o sea era para mí fue yo dejé de escuchar a la doctora la doctora me dio el diagnóstico y a partir de ahí me empezó a dar una serie de indicaciones que yo es que ni escuché tenía cierto ciertas sospechas pero nunca quieres pensar que es así mi marido estaba sentado al lado y yo no era capaz ni de mirar a mi marido o sea yo me quedé totalmente en shock tenía un poco la mosca detrás de la oreja por las pruebas que me estaban haciendo y demás pero nunca piensas que te vaya a pasar y yo para mí yo decía si a mí algún día me dicen que tengo esta enfermedad yo me muero yo estaría llorando en todas las esquinas pero al final saca fuerzas y todo fue por un bulto en el pecho que es importante las revisiones ¿verdad? sí muy importante y a partir de ahí como dices comienza ese calvario sí lo peor la quimioterapia porque no eres persona deja de de es como un paréntesis en tu vida aunque no lo quieras hacer es como que la vida te dice párate ahí y te tienes que parar y no tienes otra ¿llegas a pensar en algún momento que se te acababa la vida? tienes momentos de miedo de hecho la primera reacción es ¿por qué a mí? ¿por qué yo tenía que ir de ahí seguido al departamento de oncología al hospital insular y yo decía pero Dios ¿yo qué hago aquí? y cuando llegué allí veía a todas aquellas mujeres con el pañuelo o sin pelo o yo decía yo decía claro ¿por qué a mí no? ¿por qué a mí no? ¿por qué a ella sí y a mí no? es que estamos todos en el mismo bombo y en cualquier momento te puede tocar gracias a Dios superas esa primera batalla contra el cáncer de mama pero te empiezan unos dolores de cabeza exacto y ahí llega otro terrible diagnóstico pues sí pues al cabo de unos meses de estar totalmente terminado todo el tratamiento anterior y todo me empecé a notar dolores de cabeza me sentía aturdida no era capaz de concentrarme en algo me tropezaba con objetos que yo no consideraba que era normal que me estuviera tropezando pero se lo achaque a un medicamento que me estaba tomando para mejorar mi corazón porque me quedé un poco dañado por la quimio anterior y justo los efectos secundarios eran más o menos parecidos a lo que yo me sentía y un día me dio tal dolor de cabeza y mareo al caminar que mi hija me dijo no mamá nos vamos al hospital insular y que te hagan pruebas y bueno pues el diagnóstico fue una metástasis al cerebro y zona lumbar ahí fue o sea es como increíble no puede ser otra vez cuando salí de la consulta empecé a caminar súper rápido hacia la calle necesitaba coger aire y llorar necesitaba llorar o sea yo decía Dios mío si somos tres de cada diez personas supuestamente pueden contraer cáncer a lo largo de su vida digo a mí ya me tocó de las diez mías ya me tocó a mí dos veces pues bueno pues ¿fue el momento más difícil? sí porque es que realmente ahí sí tenía miedo a morir o sea yo tengo unos hijos y tengo mi pareja y y estoy agradecida a la vida por muchísimas cosas y yo decía tenía miedo realmente tenía miedo a que si me había pasado otra vez pues probablemente no iba a salir tan airosa como la primera María y cuando yo por ejemplo cuando escucho la palabra metástasis ya pienso que no tiene cura es así o es un error el diagnóstico no era bueno de hecho al ser en el cerebro tener varios focos diferentes y no poder operar pues lo único que quedaba era intentar parar ese con radioterapia inmediata porque fue empezar al día siguiente ya con radioterapia las dosis de radioterapia eran muy altas se me volvió a caer todo el pelo que el pelo un montón de gente te dice eso es lo de menos eso vuelve a crecer sí pero hay que pasarlo o sea para una mujer el pelo es fundamental y el sentirte guapa y sentirte coqueta por eso yo la primera vez adornaba la cabeza con pañuelos siempre y siempre intentaba ir maquilladita y verte bien es tan importante se llora mucho se llora se llora mucho y y Dios mío déjame seguir para adelante porque tengo unos hijos que me necesitan yo cuando incluso cuando me dieron el diagnóstico me dijeron que a lo mejor en cualquier momento me podía dar un derrame y me tendrían que sedar y la primera reacción fue ponerme a llorar y decirle a la doctora por favor si me tienen que sedar déjenme primero despedirme de mis hijos de mi familia no me ceden sin antes hacer eso y tenía verdadero miedo a morir sabes que no yo no sé si mi vida va a durar cuatro años cuatro meses o cuarenta años eh Mari como tus hijos el momento de decirle a tus hijos que tienes cáncer eso tiene que ser para una madre terrible pues si no sabía como decírselo que no les hirieran lo que les dije fue que ustedes se acuerdan que yo me estaba haciendo unas pruebas y tal pues el diagnóstico es que tengo cáncer pero por favor no quiero que tengan miedo porque no va a pasar nada me voy a curar y no quiero que empiecen a rondarle cosas por la cabeza cada duda que tengan pregúntenme porque porque yo voy a intentar salvar esas dudas y verlos a ellos crecer verlos felices y para mí es lo más importante y encima saber que sean personas de bien para mí eso es ¿qué les dirías a ellos que seguramente te están viendo? pues ¿qué es la cámara para dirigirte a ellos? pues les diría que pase lo que pase yo voy a estar siempre con ellos que aunque no esté físicamente estaré siempre cuidando de ellos y pero que eso no va a pasar que me van a tener que pasear de viejita agarrado al brazo y y nada que que ellos están ahí para ayudarme y apoyarme que yo lo sé hay que ser positiva porque hay mucha gente que te ha ayudado Mari tus hijos tu pareja y tú estás aquí también porque quieres darle las gracias a alguien que te ha ayudado enormemente sí en este proceso quiero darle las gracias a una amiga y esa amiga se encuentra aquí ¿verdad? aquí fuera voy a voy a acercarme ella está por aquí ella se llama Juani hola Juani ¿qué tal? no te lo esperaba ¿verdad? no, no, no mira vente conmigo mi amor vente conmigo vente por aquí vale oye tú has sido muy importante en la vida de de Mari ¿verdad? sí, sí Juani ¿qué significa para ti Mari? pues es un pilar muy grande en mi vida ella es súper importante para mí sí lo es todo incluso ella es la que me ha dado siempre a mi ánimo y la que siempre me está ahí machacando machacando porque yo soy muy muy light y entonces siempre está venga esto haz lo otro haz lo otro y después pues no sobre todo en eso en el en en su enfermedad pues ella es la que me me ha llevado hasta el psicólogo a mí porque yo lo he necesitado más que ella bueno Mari tienes aquí a a tu amiga Juani es vuestro momento es tu momento ¿qué le quieres decir? Díselo a ella Juani quería darte la gracia porque has sido una amiga muy buena has estado a mi lado en todo momento me has servido de enfermera de chofer de todo me has acompañado hasta que te tuve que echar de casa porque me molestaba que estuvieras aquí tantas horas y te dije que necesitaba mi espacio y pero yo quería decirte que te agradezco en el alma que hayas estado ahí que me hayas apoyado y que me hayas aguantado mi mal genio muchas veces pero aquí estamos juntitas y va a ser mucho mucho tiempo juntas y yo que bonito te lo esperabas no porque yo no quería estar aquí yo quería estar ahí detrás mira estás aquí delante pues mira esta no es la única esta no es la única sorpresa Mari tú le has dado las gracias a Juani y ahora le toca a alguien decirle las gracias a ti decirte las gracias a ti así que mira la pantalla hola mamá quiero que sepas que te quiero muchísimo eres la persona a la que más quiero en este mundo de verdad eres la persona más fuerte que conozco y y a la que más admiro con creces vamos y quiero que sepas que me gustaría ser como tú ahora y siempre de fuerte que eres y te admiramos todos muchísimo te quiero un montón ojalá estuviera ahí no puedo estoy aquí pasando frío como una uva así que te mando un abrazo muy grande gracias mamá te quiero un montón mi niña tu hija es Alba ¿verdad? sí ¿qué significa para ti tu hija? es que es tan buena y tan buena gente tan noble es que es lo que puedo decir de mis dos hijos la verdad es que los valores que les he inculcado los veo en ellos ¿sabes? fíjate que ella dice lo mismo de ti que quiere ser como tú de mayor pues yo también quiero muy buena gente yo también quiero ser como tú porque se te ve que eres una mujer luchadora y una mujer muy positiva a veces demasiado positiva como siempre digo hacia adelante y coge por no cojas por las sombras sino coge por por la zona soleada por el lado soleado de la calle exactamente oye muchísimas gracias muchas gracias a ti gracias un placer gracias la vida da las mejores las peores batallas a sus mejores guerreros así que nada a luchar junta para siempre ¿has cometido un error en tu vida y quieres pedir perdón? ¿crees que necesitas disculparte con tu pareja padres o un amigo? si quieres pedir perdón a esa persona especial tan importante en tu vida escríbenos un whatsapp al número 683-288-688 y nos pondremos en contacto contigo y te ayudaremos ahora vamos a conocer a un joven de 21 años que se dio a la mala vida pero gracias al deporte se salvó vamos a conocer a Bismar y a su entrenador Daniel hola ¿cómo están? buenas bien Bismar ¿no? si bueno tuviste una vida un poco complicada si un poquito complicada ¿cómo fue? a ver mi situación familiar siempre ha sido complicada pues yo me refugiaba un poquito en la calle en mis malas amistades en mis amigos en ese momento que me llevaron por un mal camino y la verdad que académicamente también estaba un poquito alejado no iba a clase me escapa de clase por irme con mis amigos por ahí hacer cosas que no debía y mi familia no sabía qué hacer mis padres mi padre y mi madre no buscaban solución conmigo entonces yo un día en esa época yo estaba un poquito gordito un poquito subido de peso pues yo proveché y por ahí por donde yo vivía había un gimnasio pues un día fui a entrenar a ver qué tal para bajar de peso y ponerme en forma pues en ese gimnasio encontré oro por así decirlo ahí eran mis entrenadores mis grandes referentes que son los que hoy en día me han hecho lo que soy tanto profesionalmente como personalmente son un gran pilar aparte de Daniel que es uno también uno de mis entrenadores gracias al gimnasio me alejé de las malas amistades de los problemas que tenía te metiste en el mundo de la droga te metías en peleas ¿cómo lo vives? ¿cómo era ese momento? ¿cómo es? un niño un niño tan joven metido en cosas que no tendría que estar metida no sé mi vida yo me crié en San Cristóbal en el barrio en ese barrio pues ahí vi muchas cosas en el día muchas drogas y pues me empecé a juntar con gente que no debía ¿se veía normal en ese entorno? sí se veía muy normal ¿qué era lo que hacían? vendían fumaban yo gracias a Dios nunca llegué a consumir ninguna droga pero sí sí vi y vi muchas cosas con muy poca edad con nueve diez años ya había visto prácticamente de todo madre mía y a partir de ahí te llega una luz que es el deporte que el deporte siempre ayuda ¿qué te ha aportado el deporte en tu vida? me ha aportado lo que es mi vida hoy en día gracias al deporte gracias a mis entrenadores he conseguido el trabajo que doy hoy en día las amistades que tengo hoy en día el centrarme tanto físicamente como profesionalmente el kickboxing en mi vida ha supuesto un gran avance la verdad que ahora mismo gracias al deporte constancia y sacrificio y sobre todo mis entrenadores que han puesto mucho de su parte para que yo esté donde estoy hoy día a día soy uno de los por así decirlo de Canarias uno de los mayores referentes en mi peso por lo menos importante ha sido Daniel en tu vida ¿verdad? sí bastante muy importante Daniel ¿qué tal? muy bien gracias bueno ¿con qué edad lo conociste a Bismar? era muy niño cuando empezó a entrenar con nosotros en el gimnasio de Rafa y si ahora como bien ha dicho Bismar él tendría unos 10 11 añitos cuando llegó ¿y sabías que en ese momento tenía problemas? a ver realmente cuando lo conoces al principio no sí poco a poco va viendo las actitudes de un niño que no son las de un niño y poco a poco él pues con su esfuerzo el apoyo por supuesto de los entrenadores ha ido cambiando ¿qué trabajo tuvieron que hacer los entrenadores? al principio pues siempre lo que se hace mucho es escuchar al niño no juzgar al niño motivarlo a que haga cosas que son sanas que son buenas tanto física como emocionalmente poder haber formado parte de su crecimiento tanto deportivo como personal pues es un orgullo muy grande o sea el deporte lo que hace realmente es enseñar los valores de sacrificio constancia que en la calle tirado haciendo lo que le hacía anteriormente pues no iba a aprender pues Daniel tengo una cosa que decirte has venido engañado aquí a las historias de BTC porque alguien te quiere decir algo ¿tú tienes alguna deuda pendiente? que yo sepa no ¿alguna despareja? puede ser que alguna ¿ah sí? es broma no bueno la persona que te quiere decir algo es Bismarck pues te quería agradecer a ti a Rafael y a y a Ciara que son mis mayores referentes que muchas gracias por alejarme de eso y que gracias por estar ahí día a día todo eso lo has hecho tú tío y sobre todo Rafa y Ciara también que son los que te han apoyado desde que eras un niño pero todo eso lo has hecho tú bueno un abrazo ¿no? oye pues yo quiero terminar esto viendo una exhibición ¿no? con todo un campeón de kickboxing y un pedazo de entrenador no solo lo en lo que es referido al deporte sino también en lo personal así que vamos allá cuando quieran con esto realmente lo que queremos hacer llegar es un mensaje a tanto a niños adolescentes o a personas adultas que se encuentran en un momento de una mala situación personal económica laboral que siempre hay una salida izquierda izquierda derecha izquierda derecha bien la uno otra vez eso es la dos muévete bueno bueno para allá para allá porque me está dando hasta miedo muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a los dos que importante es el deporte aquí tienen un entrenador que lo ha hecho como muchos entrenadores que hay en Canarias un joven ejemplo un gran entrenador ha sido un placer muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias estás cansado de tu vecino no puedes con los ruidos que hace y estás deseando que se vaya a vivir a otra parte si tienes problemas de convivencia y estás hasta el gorro de tener al lado a un mal vecino escríbenos un whatsapp al número 683-288-688 y cuéntanos tu historia la historia de nuestro siguiente invitado no fue nada fácil fue adoptado y lleva toda su vida buscando a su hermana biológica que pase carlos carlos buenas que tal carlos buenas como estas muy bien bien bueno vamos a contar tu historia tu naciste en Gran Canaria y siendo muy pequeño tus padres te llevaron a vivir a la península verdad si a madrid a madrid que edad tenias entonces casi dos años casi dos años si tenias una hermana si te acuerdas de ella no me acuerdo sé que la tenía era un poquito más pequeña que yo y nos separaron y nos dieron adopción el mismo día en el mismo sitio en Madrid y yo llevo buscando a mi familia desde entonces y mediante redes sociales etcétera pero nunca he podido encontrarla no tengo ningún recuerdo de mi hermana y no recuerdo ni su nombre no vas a contar la historia por partes hay que decir que tu padre le dice a tu madre que a ustedes les llevan a internado y no fue así bueno la engañó diciendo que nos llevaban a un a un internado y en verdad él nos dio una adopción y claro ya no pudo hacer nada cuando se dio cuenta y claro ya fue tarde madre mía pasa tu vida en adopción claro te adopta una familia una familia de Madrid y a tu hermana la adopta otra familia otra familia la familia que además adoptó intentó que tuviéramos desde el primer momento sabía que sabías que eras adoptado a mí me lo dijeron cuando tenía uso de razón mi familia adoptiva intentó que tuviese contacto con mi hermana pero la otra familia no quiso nunca que tuviéramos contacto entonces yo siempre he tratado he tratado de encontrarla pero me ha sido imposible lo que sí he podido encontrar es a mi familia después de 35 años la encontré hace tres meses hace tres meses tres meses y tu madre biológica murió hace tres años nunca la he podido conocer no pudiste conocerla no, no he llegado a conocerla solo conocí a mi tía que es la única que he encontrado y a mis primos ¿es tu pena? no conocer a tu madre claro que sí una pena muy grande claro que duro que duro ¿cómo fue esa búsqueda? ¿cómo buscabas a tu familia a tu familia biológica? mediante abogados que me decían que era totalmente imposible en mi partida de nacimiento pero como estaba con otro nombre etcétera era muy difícil redes sociales tampoco porque no aparecían por ningún lado a mi madre al fallecer tampoco no estaba en ningún lado y era totalmente imposible ¿tus padres adoptivos qué te decían? siempre me han apoyado y me han dado la partida de nacimiento me han me han dado me han hecho que yo que yo lo hiciese o sea nunca me lo han negado siempre me han me han echado para adelante que yo lo hiciese quiero agradecer a mis padres biológicos todo lo que han hecho por mí eres un hombre joven ahora hay un mundo en las redes sociales que es muy fácil interconectar con con la gente ¿no has encontrado a tu hermana a través de las redes sociales? no porque no me acuerdo perfectamente el nombre al tener ya los apellidos cambiados tampoco no me me es imposible porque tu nombre de origen ¿cuál es? el nombre lo tengo no me lo han cambiado pero los apellidos sí los apellidos te los cambiaron claro ella también entonces yo no me sé sus apellidos entonces es imposible para mí tu nombre de origen sigue siendo el mismo claro el nombre no me lo cambiaron me lo respetaron pero los apellidos fueron cambiados yo en mi partida de nacimiento sí que vi mis apellidos entonces por eso empecé a buscar te digo si quieres aprovechar en estos momentos decir tus apellidos de origen por si estás viendo tu hermana este programa pues mis apellidos de origen son Teisera Calderín y es lo que yo estaba buscando a mi hermana pero no sé si es Carmen María o María Carmen es lo que yo recuerdo y es lo que yo ando buscando a mi hermana ¿tienes algún recuerdo de ella? no tengo ninguno porque yo era muy pequeño era demasiado pequeño no llegaba a los dos años bueno vamos con con tu búsqueda de tu familia biológica creo que encontraste a tu tía a través de de un juego online ¿verdad? sí pues yo juego a un videojuego en el cual somos un gremio de 100 personas y coincidí que uno de mis amigos del juego era de aquí de Las Palmas y le conté mi historia a él le hizo ilusión le llegó al corazón digamos y y me dijo que él iba a indagar empezó a a preguntar por Las Palmas y me dio un teléfono yo ya había perdido toda la esperanza y entonces pues yo llamé a ese teléfono y dio la casualidad que era un primo de mi tía y llamé y no me lo podía creer y al día siguiente cogí un avión y fui a verla ¡qué fuerte! porque yo estaba viviendo en Tenerife yo me había venido más cerca a buscar a mi familia ¿y cómo fue ese encuentro? pues según la vi la abracé y nos pusimos a llorar los dos ¡qué fuerte! ella según me vio me conoció también porque tengo rasgos de mi madre ¿ella es la hermana de tu madre? claro, es hermana ¿y qué te dijo a ella? ¿cómo fue ese momento? pues que también estaba como loca buscándome porque es una cosa que le pidió mi madre mi madre dijo que que quería encontrarme que no se quería ir sin verme ¿y descubriste una nueva familia? claro ahora tengo dos familias porque la otra nunca me ha dejado de ayudar es una familia muy grande que tengo y ahora tengo mi familia también pues mira ¿sabes una cosa? dime que hay alguien que ha venido a este programa porque te quiere dar las gracias ¿vale? te quiere decir algo y esa es no es otra es que tu tía Lucía ¡que pase! ¿qué te quiere decir? Buenas tardes, Lucía. Hola, mi niño. Estás con tu niño, ¿no? Sí. Mucho tiempo buscándolo. Uf, si te lo imaginas. 35 años. Limpia a mi niño. Ay, ¿cómo fue ese encuentro? Pues, no hay palabras porque cuando ese jefe puso en comunicación conmigo, por medio de otra persona, ¿verdad, Carlos? Yo llorando le dije, quiero verte, ya. Le sacó su pasaje. Sí, sí vino al aeropuerto. Yo lo esperé en el aeropuerto. Él traía una maleta en la mano. Cuando yo vi la puerta que corrió, yo me quedo mirando y digo, ese es mi niño. Ah. Me fui a correr y cuando llegué a donde está él, botó la maleta, los quedémos abrazados, que no hubo que yo no se parara. Porque yo conocí a Carlos. Sí, porque se parece a mi hermana. Bueno, ¿te hubiera gustado que tu hermana lo hubiera conocido? Sí. Mi hermana lloró mucho. Mi hermana lloró mucho. Lo buscó mucho, lo buscamos mucho, 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 mucho. Yo fui a Toledo, donde mi hermana vivía. Y ella se lo grabó en la mano. Yo tengo las fotos de ella muerta, pero se lo ha dicho a Carlos. En el móvil mío, pues yo grabé, tuve a lo de grabar a mi hermana. Lo único que pude hacer por mi hermana, para cuando apareciera a sus hijos, enseñárselo a sus hijos. Y le dije, no te preocupes, vete. Tú no encontraste a tu hijo, pero yo lo voy a encontrar. Y la encontré. Para mí no es mi sobrino. Para mí es mi hijo. Porque es el hijo de mi hermana. Mi hermana hace gustar, ya que mi hermana murió. Fuerte. Porque no tengo a más nadie, no tengo a más hermanas. Mis hermanas, las otras también murieron en un accidente de coche. Y la única hermana que tenía era ella. Y ella reclamaba, siempre me decía, hermanita, cuando veré a mi hijo, algún día lo verás. Algún día lo verás. No llegó al día. ¿Te has quedado con esa pena? ¿Eh? ¿Te has quedado con esa pena? Uf. Me dijo... Yo le dije, el día que yo voy a encontrar a tu hijo, y el día que encuentre a tu hijo, el abrazo que tú le vas a dar, se lo doy yo. Y tengo la foto del abrazo que mi hermana le iba a dar a su hijo. A mí me dio un infarto. A mí me dio un infarto. Me operaron del corazón. Con la muerte de mi hermana. Me dio un hito, tengo hasta un hito. Gracias. Bueno, lo importante es que... Yo lo tengo ahí. Que ellas están juntos. Sí. Falta una hermana. Carlos. Otra sobrina. Sí. ¿Qué darías por encontrarte con ella? No por mí, por mi hermana. Por mi hermana. Que mi hermana se quede satisfecha. Porque ahora mismo yo pienso que mi hermana esté satisfecha. Que yo he encontrado a su hijo. Y que estoy con su hijo. Bueno, tú has venido aquí también para darle las gracias a tu sobrino. A mi sobrino de Búscame. Por ver, Búscame. Porque mi sobrino fue quien me buscó. Lo tienes ahí, a él. Díselo a él. Gracias, cariño. De nada. Por Búscame. No buscate a tu tía, buscate a tu madre. Es lo que tenía que hacer. Vale. Que me tiene para todo. Un beso. Y por engañarte hoy. Te ha engañado. Te ha engañado. Es que todos los días por la mañana va a beber café. Y almuestra en mi casa. Y me ha llamado dos o tres veces. Y yo le ha dicho que estoy en Terte. Ah, sí. Así que me toma café solo, ¿no? Sí. Carlos, Lucía. Muchísimas gracias a los dos. Que sigan ahora como la familia que son. Gracias a todos. Hoy hemos llorado de felicidad. Rebeca, Wendy. Te hemos visto, José. Es que cuesta no emocionarse. Es un reencuentro, una historia que ha acabado con un final feliz. Tienen toda la vida, ¿eh? Para disfrutarse. Claro que sí, Carlos. Claro, ahora disfrutar. Bueno, nosotros ya en nuestra recta final aprovechamos para mostrarles a todos ustedes las fotografías que nos han enviado desde los diferentes puntos del archipiélago. Ahí están viendo la primera que nos la envía Beatriz desde la montaña de los Cardones en la isla de Gran Canaria. Bonita fotografía y esos colores que yo no sé cómo los consigue. Bueno, esta otra que nos la envía José, puesta de sol desde Los Cristianos, en Tenerife. Y por último, esta otra que nos la envía May, de una mañana lluviosa en Tejina, en Tenerife. Gracias a los tres, como siempre, por enviarnos esta fotografía y que todos los canarios seamos testigos. El tiempo para mañana. Tú me preguntabas hace un momento, ¿va a ser más frío, Rebeca, mañana? Pues, Wendy, mañana despedimos enero, ¿eh? Y por increíble que parezca, va a ser más frío que hoy. Nubes y quizás, además, algo de lluvia, José. Y dispersa en las islas de mayor relieve. También encontraremos algo de sol y cielo despejado. Pero eso sí, en las cumbres, a más de 1.500 metros de altitud por el sur, las nubes serán más abundantes en las horas de mediodía. El viento va a soplar de componente norte flojo a moderado. Así que mañana, a brigarse, porque sí, que va a ser más frío que en la jornada de hoy. Dios mío. Madre mía. Como en el polo norte. Como en el polo norte. Bueno, les voy a traer un vídeo. En estos últimos días hemos visto por la ciudad, que es poco común, pues, ovejas, cabras. Lo hemos visto en este programa. Pero es que en pájaras han habido unos animales caminando por la calle. Vamos a verlos, vean, vean, vean. Casi todos vienen de Fuerte Aventura, ¿eh? Se trata de un emu. Una ave de la misma especie que las avestruces, que recorrió ayer, como digo, las calles de Pájara tras escaparse de una granja. Ahí lo están viendo. Perdone, dice. Una imagen sin duda de lo más curiosa, ¿eh? ¿Sabes a cuántos kilómetros de velocidad pueden correr, pueden alcanzar? ¿Cuántos? Los 50 kilómetros. Y son nativas de Australia. Como yo. Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos, que mañana ya es fuerte. Sí, se quedan con los servicios informativos de esta casa. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. ¡No! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Gracias por ver el video.